para poder meditar en la palabra de Dios verdades que son nuestra necesidad y la oportunidad mientras caminamos todavía en nuestra jornada aquí en la tierra la oportunidad de realmente cambiar nuestra relación con Dios de en amistad pues a amistad con Él nos conviene eso yo lo bendiga a todos los hermanos que han viajado los hermanos de Tumbes yo lo bendiga vamos a entonces rápidamente tomar unas escrituras en el libro de Apocalipsis estábamos tocando un tema ayer la Biblia habla que en el tiempo de fin se manifestaría Satanás pero Dios lo revela sus planes y Él en Apocalipsis 9 lo llama el destructor todo este ejército de muerte todo este ejército del enemigo liderado por su rey dice el versículo 11 9-11 y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Zabadón y en griego Apolión y sea en hebreo y en griego tiene el mismo significado el destructor entonces vamos a continuar con ese tema pero vamos a orar y luego continuamos con la palabra del Señor Dios soberano todopoderoso creador de todas las cosas agradecemos la oportunidad que nos da Señor para reunirnos y aquitarnos Señor y enfocar nuestra atención en contemplar Señor la maravillosa realidad que nos has provisto de ser Señor parte de aquella gran realidad de redención en el tiempo del fin te agradecemos Señor porque definitivamente como tú dijiste es que nadie te podría buscar a ti pero eres tú buscando al hombre y nos has encontrado y nos has dado tu palabra aquello que necesitamos para poder Señor saber qué hacer para salir de nuestra condición de muerte de tiniebla de esclavitud hacia el mundo de la vida hacia el mundo de la luz Señor confiando que cada uno podremos tener ese anhelo y una realidad en nuestra vida cristiana vamos a con gran expectativa a enfocar toda nuestra atención en tu palabra Señor también agradeciendo la oportunidad de estar en ello porque sabemos el efecto de tu palabra sabemos la gloria que ella contiene para cualquier necesidad que fuere de cada uno de tus hijos Señor en el nombre de Jesucristo muchas gracias por todo Amén Dios les bendiga pueden tomar asiento Gloria al Señor Gloria a Dios entonces nos damos cuenta que Jesús aquel que realmente quiere libertar quiere redimir salvar al ser humano de la condición en la que se encuentra con un destino hacia el lago de fuego con un destino hacia destrucción a una aniquilación pero Dios rico en misericordia puso su corazón puso su interés para con el hombre y ha provisto los medios para que el hombre llegue a la condición correcta a una relación con Dios el punto es que pues Satanás tenía un plan para evitar que Jesús tenga los logros que se propone lograr para con su gente Satanás tenía un plan y pues siendo que como dijo Pablo tenemos lucha no contra carne y sangre no con seres visibles sino con seres sobrenaturales gobernadores y huestes espirituales en las regiones invisibles del mundo invisible pues definitivamente no hay ser humano con su capacidad natural que pueda ayudarnos y también la Biblia muestra que el único que podría vencer a Satanás es el mismo Jesucristo y él vino y hizo una parte allá en su primera venida pagó el precio de nuestra redención y nos damos cuenta que esa era la primera parte y cuando nosotros leemos aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 5 es ahí donde el concepto ve usted desde el mundo entero que sería engañados en Apocalipsis 3 el mundo entero se maravillaría en pos de la bestia pensando que es Jesucristo sería por una razón porque todo lo que Jesús logró y por lo cual pagó el precio en la cruz quedaría sin efecto en la gente por una razón si por una razón que Pablo enseñó allá en Tesalonicenses dijo que Satanás en el tiempo del fin buscaría personificar a Jesucristo presentarse él como Dios y sentarse en el templo de Dios como Dios y Jesús dijo que sería tan parecido que si hubiera posible engañaría al escogido entonces nos damos cuenta aquí en Apocalipsis 5 ya es el último apóstol aquí en la tierra todos los demás apóstoles han sido muertos decapitados por Roma Juan es el último apóstol que quedó con vida es entre el año 95 y 96 después de Cristo y en su momento más difícil cuando Roma pues trató de acabar con él lo hirvieron como 24 horas en aceite y como no murió como no pasó nada de muerte para él entonces dijeron este es un brujo ha embrujado el aceite y tanta cosa y ahí donde lo sentencian a la isla de Patmos anciano ya muy anciano Juan en esa condición más difícil en el momento más triste pensaba dice aún que Dios lo había abandonado porque pues anciano ahora solo en una isla donde pues están los peores delincuentes los que ya no tienen nada que ver con el mundo civilizado y infectados de serpientes de escorpiones solo por eso él dice yo Juan estaba en el espíritu dice estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo entonces en ese momento Dios viene a él Dios viene a él recuerde viene a alguien que ya había caminado con Jesús viene a alguien que ha visto la muerte de Jesucristo ha visto la resurrección de Jesucristo ha visto la muerte de los apóstoles ha visto el descender del Espíritu Santo ahí han hecho dos con quien estamos nosotros tratando es con alguien definitivamente que sabe lo que dice entonces cuando él está en esa condición empieza a mostrar Dios empieza a mostrarlo Apocalipsis 1 2 y 3 las siete edades de la iglesia cuando termina la séptima edad que es la odisea en el capítulo 3 el capítulo 4 hay una clave donde dice el versículo 1 Apocalipsis 4 1 después de esto mire aquí una puerta abierta en el cielo después de esto y la primera voz que oí como de trompeta habló conmigo y dijo sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas nos damos cuenta que Jesús le habla a Juan esto no es todo ya viste la primera venida del Mesías ya viste su muerte su resurrección el Espíritu Santo allá en Hechos 2 la muerte de cada apóstol el evangelio que se esparció al mundo ya viste todo eso pero hay más cosas que deben suceder después de estas entonces él fue y se encontró allá dice en el trono con Dios y el capítulo 5 entonces dice así cuando él llega allá a esas otras cosas que necesitaban suceder pero Dios la va a mostrar a Juan Dios tiene un plan pero va a mostrar a Juan estas cosas vi en la mano derecha dice capítulo 5 de Apocalipsis vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos y vi a un ángel fuerte que pregonaba gran voz quien es digno de abrir el libro y desatar sus sellos observe las demás cosas que deben suceder en el mundo de Dios Dios es el que ha traído a ese en el ministerio de Juan el Bautista luego el de Jesucristo luego él permitió la crucifixión para que se pague el precio por el pecado él resucitó y se levantó venció la muerte envió el Espíritu Santo y el Evangelio ha salido ya de Israel está en el mundo de los gentiles porque es año 95 y 96 después de Cristo pero ahora le dice hay algo que tú tienes que ver y eso Juan sabe que no es para su día por eso dice no era en mi tiempo sino que entré en el Espíritu al día del Señor y empecé a ver lo que va a venir más adelante y cuando él miró la escena más importante que Dios le va a mostrar en el cielo que un día tomará lugar aquí en la tierra la escena más importante después de estas cosas después de la muerte de Jesucristo entonces hay algo dice empecé a ver porque eso no estaba abierto Daniel cuando escribió dijo quiero entender Señor yo le dije a Daniel no te toca a ti entender sé ya lo eso sería en el tiempo del fin cuando la ciencia se multiplique entonces los entendidos entenderán los apóstoles mismos en Hechos 1 le preguntaron a Jesús Señor este es el tiempo de la restauración de Israel no les toca a ustedes saberlo no les tocaba ningún profeta en el Antiguo Testamento no le tocaba al mundo de la iglesia apostólica pues menos al resto de las edades de los 2000 años pero hay una escena entonces Juan dice que cuando él mira hay uno sentado en el trono no hay trono solo en el trono y un libro escrito por dentro y por fuera con siete sellos el libro de los siete sellos y luego un pregón que viene por un ángel fuerte el ángel fuerte el ángel fuerte es el mismo Jesucristo entonces dice empezó a traer entendimiento empezó a proclamar a dar su mensaje que ese libro de siete sellos debería ser abierto porque ese era el libro de redención ese era el título de propiedad fuera de eso no se podía porque hay dos pases así es siempre cuando usted va y paga el precio por algo usted da el precio paga pero luego usted recibe la boleta la factura las escrituras y todo lo que sea de aquello por lo cual usted ha pagado son dos pases y aquello la primera fase usted pagando la segunda fase usted hace su reclamo y el reclamo que usted lo hace es con el documento que da crédito que usted es el dueño entonces Jesús vino en su primera venida pagó el precio el precio nuestra libertad el precio para que sea el hombre una vez más redimido salga libre de muerte Jesús pagó el precio entonces y todos pensaban que ahí terminó porque Juan había visto morir a Jesucristo había visto resucitar había visto morir a cada apóstolo y pensaban que eso nada más era el evangelio como hoy la gente sigue pensando así pensando nada más y apuntando a Jesucristo recuerde siempre son dos fases miren los días de Moisés la primera fase le dijo que es para que el pueblo te crea la primera fase lanza la vara y se convirtió en una serpiente si y Jesús vino y dijo así como Moisés levantó esa serpiente así el hijo del hombre porque porque la serpiente como reptil era la serpiente en una condición bajo el juicio de Dios porque la serpiente no era un reptil el juicio lo convirtió en reptil si hablaba caminaba todo por el estilo pero el juicio de Dios cuando Dios vino y juzgó la serpiente le dijo ahora si se te acabará toda tu gloria toda tu capacidad de ser de ser el más astuto el más capaz el único de la especie animal que hablaba que razonaba si ahora le dijo quieres andar será sobre tu pecho si perdió toda su gloria que lo hizo reptil a la serpiente el juicio de Dios entonces cuando Dios le dijo a Moisés la clave para que el pueblo de Dios pueda ser libre de Egipto hablando de como Dios libraría del Egipto espiritual su pueblo también tuvo que venir un profeta como Moisés así como Moisés lo primero que hizo lanzó la vara dijo y eso tienes que presentar delante del pueblo y Moisés solo era un tipo de Jesucristo porque Jesús era el real Moisés cuando vino Jesús también tuvo que ser lo mismo la primera fase él se paró en San Juan 3 dijo así como Moisés levantó la serpiente así el hijo del hombre así como la serpiente si allá incluso la serpiente de bronce se hizo y se puso en un asta así el hijo del hombre debe ser levantado porque porque el juicio de Dios lo llevó a perder toda su gloria y a llegar a ser un reptil el juicio de Dios Jesús tomando el pecado de la gente el juicio de Dios iba a ser suelto sobre Jesús y el juicio de Dios lo llevó a Jesús a la cruz lo llevó a ser torturado castigado él no era todos sus pecados de él el juicio sobre el pecado pero no los de él nuestros pecados él al tomar nuestros pecados toda la ira y el juicio de Dios se desató sobre él entonces él entró en una condición de desfigurado en una condición de cordero como cordero al matadero en una condición terrible que lo llevó fue el juicio de Dios sobre el pecado y ese juicio lo llevó a ser colgado en la cruz entonces esa es la primera fase pero la otra fase era Moisés mete tu mano sobre tu seno le dijo y luego sácalo era leprosa pero vuélvelo a meterle cuando lo sacas ahora ya no tenía lepra se dan cuenta la primera vez en la primera solamente era mostrar si que el juicio de Dios iba a ser ejecutado contra el pecado para nuestra libertad porque el pecado debería ser juzgado el pecado debería ser castigado y como nosotros no íbamos a soportar eso recibir el juicio contra el pecado y tener opción no había opción para nosotros pero hubo alguien que tomó nuestro pecado y recibió el juicio y la ira de Dios era como dice Pablo en Romanos 6 que el que el pecado demandaba muerte y se era la paga y tenía que pagarlo con sangre con torturas y todo lo que se hizo pero también con su vida y él pudo levantarse resucitó entonces el precio era la primera fase es pagar el precio por causa del pecador pero la otra fase por eso por eso Jesús Moisés lanzando su vara y convirtiéndose en serpiente y eso era para liberación del pueblo dijo esto es una señal para libertar a Israel de Egipto entonces Jesús también tuvo que entrar al juicio de Dios y el juicio de Dios le quitó toda su gloria a Jesucristo lo colocó bajo el dominio de soldados borrachos que le escupían la cara lo colocó bajo la burla bajo el insulto y la calumnia de todos los religiosos lo colocó bajo la ira de todos los verdugos si entonces ese era el juicio de Dios como fue para la serpiente ahora ese mismo juicio iba a venir a Jesús y lo convirtió en alguien que todo el mundo lo miraba y decían a otros y él no se puede ayudar él podía pero si él se ayudaba no había opción para nadie porque nadie más podía recibir el juicio de Dios y sobrevivir cuando la serpiente recibió su juicio ya no se levantó y jamás ha cambiado esa condición en la que Dios lo dejó pero Jesús tomó el juicio de Dios y se volvió a levantar si se levantó tomó toda la ira toda la copa del juicio de Dios y se levantó pero eso no era todo esa era la vara pero luego venía la otra y queda la mano si entonces en la segunda las dos cosas van juntas la mano sale leprosa la segunda vez la mano ya no sale leprosa es exactamente Hebreos capítulo 9 que Pablo le explica a los hebreos ahí en el capítulo 9 decía el versículo 27 de Hebreos capítulo 9 de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio eso está establecido por Dios si la muerte termina su jornada de la tierra y luego un juicio pero observe aquí dice Pablo así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos esa era la primera y luego si aparecerá por segunda vez pero sin relación con el pecado ahí viene para salvar a los que le esperan dos veces cuando vino la primera vez metió la mano y salió leprosa cuando vino en su primera venida tomó el pecado de la gente porque la lepra hablaba del pecado si la lepra en el antiguo testamento hablaba del pecado en la que la gente estaba sumida entonces pero cuando cuando la mano volvió del seno del padre vino Jesús para tomar el pecado tomar la lepra por la cual el hombre no tenía esperanza no tenía opción pero dice otra vez regresó y cuando cuando vuelve a salir ya no sale la mano leprosa en la primera señal que Dios le muestra a Moisés solo sale una la vara pero en la segunda salen las dos juntas si y ahí es donde dice Pablo en esa segunda venida es donde la salvación se lleva a cabo la primera sola es pagar el precio pero la segunda es la clave si entonces cuando nosotros miramos aquí ahora si en Apocalipsis capítulo 5 cuando Juan se proyecta el tiempo del fin que es lo que Dios le muestra a Juan esto no es lo que lo que a él se le ocurrió no, no, no este es Dios mostrando estas cosas a Juan porque Juan es el tipo de la novia de Cristo Juan es el que escribió el cuarto evangelio si y habían cuatro seres vivientes uno en forma de león otro en forma de buey otro en forma de hombre y el otro en forma de águila y Jesús dijo que en el tiempo del fin se movería la unción de águila y donde estuviera ese cuerpo ese alimento esa carne fresca ahí se juntarían águilas ese es Juan el águila si la edad profética porque cada profeta fue parado con águilas Dios mismo el gran águila si entonces cuando Juan es llevado dice ¿qué es lo que ve? ve un libro sellado por dentro y por fuera siete sellos y luego el ángel pregona y dice ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? recuerde esto ya no es público esto es una escena celestial el único que va a oír de la necesidad de que los siete sellos sean abiertos es Juan porque Juan fue el que vio su primera venida pero a Juan también se le mostró su segunda venida ¿se acuerdan cuando Jesús se levantó y lo llamó a Pedro? Pedro ¿me amas? si Señor sabes que te amo ven sigamos caminando dice sigan caminando lo volvió a preguntar ¿me amas Pedro? sí Señor leamos eso porque esto revela estas cosas luego regresamos aquí a Apocalipsis ese es el Evangelio de San Juan capítulo 21 dice el versículo 15 San Juan 21 15 dice esto cuando hubieron comido Jesús después de su resurrección se les aparece a ellos dice y comieron juntos Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás ¿me amas? ¿más que estos? le respondió sí Señor tú sabes que te amo él dijo apacienta mis corderos volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás ¿me amas? Pedro le respondió sí Señor tú sabes que te amo le dijo pastorea mis ovejas le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás ¿me amas? Pedro entristecido de que le dijese la tercera vez ¿me amas? le respondió Señor tú sabes todo y tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñeras e ibas a donde querías tú más cuando seas viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras le está mostrando que un día pues harían se haría con él completamente contrario a su deseo dice todavía Juan esto dijo dando a entender de qué muerte con qué muerte él iba a glorificar a Dios dicho esto añadió sígueme y ahora sí Pedro sígueme vamos a seguir hablando y cuando él está solamente Jesús llamando a Pedro va a caminar con Pedro solo pero dice el versículo 20 volviéndose Pedro vio que les seguía a Jesús y a Pedro les seguía el discípulo a quien Jesús amaba ese era Juan entonces cuando se dieron vuelta Pedro mira Señor y este que nos está siguiendo tú me dices lo que me va a pasar a mí me dices todas las cosas por las cuales yo voy a pasar y a ese qué qué le va a pasar a ese observe la pregunta volviéndose Pedro y vio al que que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba el mismo que en la cena se había recostado al lado de Jesús y le había dicho Señor ¿quién es el que te ha de entregar? cuando Pedro le vio dijo al Señor Jesús Señor ¿y qué de este? y a este ¿qué le va a pasar? Jesús le dijo si yo quiero que él quede hasta que yo venga a ti ¿qué? ¿sí? Señor ¿y hasta qué? dijo si yo quiero que él quede hasta que yo venga que él quede y que hasta que vea mi segunda venida nada Jesús hablaba que no sea exactamente la verdad la Biblia no contiene una sola palabra que no sea verdad y no es que Jesús le respondió solo por responderlo por eso dice que cuando escucharon que Jesús dijo que si yo quiero que él quede hasta que yo venga a ti ¿qué te importa? tú pregunta por ti no te importa la vida de los otros ¿sí? ¿a ti qué? tú sígueme lejos dice y este dicho se extendió entre los hermanos Pedro dijo ¿saben qué me dijo? dijo este puede quedar hasta que yo venga entonces toditos los hermanos empezaron a pensar que aquel discípulo no moriría ¿sí? entonces él va a quedar hasta su segunda venida eso pensaban ¿sí? y definitivamente por eso es que Dios le dice ya murieron todos los discípulos él es el único que está vivo ahora ven acá le dice hay cosas que van a suceder la segunda fase de estas cosas ven acá te voy a mostrar por eso que solo Juan es el que ve esto no los demás porque estas cosas de Apocalipsis 5 tiene que ver con su segunda venida por eso la gente habla que Jesús viene la segunda venida está conectada al libro de los siete sellos hermano la gente habla Jesús viene y no saben nada ni les interesa los siete sellos y aquel a quien se le iba a confiar conocer y ver su segunda venida era Juan era Juan entonces cuando nosotros volvemos ahora sí a Apocalipsis 5 esta escena entonces es más allá ya de todo lo que fue en su primera venida y en esa segunda venida entonces es donde se pregona y se declara el libro con los siete sellos debe ser abierto ya murió Jesús parece que el plan de redención ya está completo sí pero entonces los tipos de allá se da cuenta los tipos de Moisés la vara está bien pero la mano son dos pases se da cuenta igual en los días en los días de Moisés el cabalgó salgo hizo una parte pero la otra parte lo hizo Josué Elías hizo una parte la otra parte de Eliseo sí siempre fue así el profeta hizo una parte en jueces 6 pero Dios vino y hizo otra parte en hoja de O siempre son dos pases por eso eran las dos venidas primera y segunda venida entonces dice y vino ese clamor quien es digno de abrir y desatar sus siete sellos entonces Juan dijo a ver a ver el libro tiene que ser abierto pues ábranlo y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aun mirar el libro cuando se buscó en todo el cielo no hay nadie que ni siquiera podía mirar ese libro en toda la tierra bajo la tierra no había nadie ni de mirar el libro y luego dice Juan el que escribió el cuarto evangelio el que simboliza la unción del águila el que tipifica a los creyentes del tiempo del fin esa novia amada aquel que no le gustaba ser ignorante cuando Jesús dijo uno de ustedes me va a entregar todos dijeron seré yo pero Juan se acercó y le dijo Señor dime quien es dice la Biblia se recostó en el pecho de Jesús y le dijo quien es todos se quedan con su duda todos dicen no sé seré yo el que lo entregaré pero Juan no dijo Señor dime quien es Jesús le dijo mira a quien yo le de el pan mojado ese es cuando Jesús le dio el pan mojado le dijo haz lo que debes hacer los demás pensaron le manda a comprar pan que le estará mandando pero Juan sabía porque porque Juan hablaba del creyente en el tiempo del fin exactamente como Dios le dijo a Daniel en el tiempo del fin habrá gente que entendida que traerán enseñanza instrucción a los sabios con luz a eternidad entonces nos damos cuenta que en ese tiempo Dios declara y dice el libro debe ser abierto ninguno ni en el cielo ni en la tierra nadie se podía ni mirar el libro entonces Juan dice yo lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo ahora y porque lloras Juan ¿por qué? si supuestamente Jesús ya murió ya pagó el precio ya resucitó ya murieron los apóstoles el cristianismo ya está completo ahora porque lloras ¿si? entonces cuando nosotros miramos estas cosas nos damos cuenta cuando Dios abrió los siete sellos lo abrió en 1963 entonces el profeta dice ¿por qué lloraba Juan? leamos, leamos mejor el primer sello ¿se puede ser? no ¿se puede ser? ¿se puede ser? Gracias. Cuando miramos Vamos a ver El primer sello Para mirar estas cosas Aquí en el primer sello El párrafo Vamos a leer el párrafo 27 El párrafo 27 De lo que se trataba esto ¿Por qué Juan estaba llorando? Es fácil porque dice El libro debe ser abierto Y al no haber Y al no haber quien abre ese libro Juan empezó a llorar desesperadamente ¿Por qué lloraba? Si todo ya estaba apagado Jesús ha muerto en la cruz Y eso es lo que la gente piensa Que la muerte de Jesús en la cruz Eso bastaba ¿Sí? Eso nada más El mundo religioso Está enfocado en eso Pero Juan está mostrando En el apocalipsis Que eso no basta El párrafo 28 Del primer sello Dice que Leemos desde el 27 Dice ahora Hallamos que estas cosas Que fueron tan misteriosas En el pasado En los últimos días Deben ser reveladas 28 Ahora También hallamos en esto Que tan pronto Juan Oyó este anuncio Que se presentara Alguien que pudiera Abrir los sellos Entonces dice ¿Qué es en realidad Lo que estaba aclamando? Que se presentara El que puede redimir Porque en la Biblia Toda la Biblia Es el plan de redención Y el que podía redimir Solo era un pariente Entonces dice El clamor del ángel Era que se presentara El pariente redentor Para hacer su reclamo Y no había ningún hombre Que lo pudiera hacer No había hombre en el cielo Ni hombre en la tierra Ni hombre debajo de la tierra Nadie era digno Ni siquiera de mirar el libro Piénselo No había ni una sola persona Digna ni de mirarlo Y Juan empezó a llorar Él sabía entonces Que no había La menor posibilidad De redención Todo estaba perdido Observe Si el libro De los siete sellos No se ha abierto Por demás Jesús pagó el precio En la cruz Porque Cuando usted paga Un precio Va y dice El carro cuesta Tal vez 20 mil O el dólar O lo que sea Usted paga el precio Pero si usted no recibe ¿Si? El título La escritura Lo que sea Que te explico Que usted ha pagado El precio Y es suyo Usted Usted no puede decir Hey quiero que me den Mi carro Yo pagué Le van a decir Trae Si la evidencia De tu pago No yo pagué Nada más le dicen No me han dado nada Si usted no tiene Con qué reclamar Aunque esté Apagado No vale el pago Jesús muriendo Y Jesús muriendo En la cruz Y los siete sellos No son abiertos Porque los siete sellos Son aquello Que va a revelar Si Que hay alguien Que ha pagado El precio Que hay alguien Que es digno De decir Quiero por aquello Por lo que yo he pagado Pablo dijo Por precio Habéis sido comprados Porque en el antiguo Testamento El esclavo Para ser libre Tenía que venir Otro poderoso Y pagar el precio De su libertad No era que Hoy te quiero sacar No, no Tanto cuesta Su libertad Decía el Es que lo tenía Esclavo Esas eran las leyes En el antiguo testamento Entonces cuando Nosotros nos damos cuenta Que este clamor Que sale en Apocalipsis Quien es digno De abrir el libro Y desatar sus sellos Juan entiende entonces Solo Juan entiende Que no basta La muerte de Jesús En la cruz Que ahora Se necesitaba Que La segunda fase Que Pablo está hablando En Hebreos 9 La segunda fase Donde venía a reclamar Aquellos Por los cuales Él había pagado El precio Por eso Pablo dijo Que todo depende De la escena En el tiempo del fin Si nosotros quedamos Dijo él Hablando del mismo Incluso dijo Si nosotros quedáramos Hasta el tiempo del fin Los demás No podían ser Perfeccionados Sin nosotros Mostrando que El creyente Del tiempo del fin Es la obra de Dios Más determinante Para que el resto De las edades Puedan Llevarse a cabo Porque todas las demás Edades murieron Solamente mirando Al precio Que se había pagado Por el pecado A Jesucristo Muriendo en la cruz Y resucitando No murieron Entendiendo la segunda fase Entendiendo Ve usted Que el Redentor Tenía que venir Con el título De propiedad Y reclamar Aquello por lo que Había pagado Eso no se entendió Por dos mil años Entonces cuando Pedro dijo Este que le va a pasar Este tiene que ver La segunda venida Cuando yo venga Él va a ver eso Y Jesús lo lleva A la isla de Babos Y ahí empieza A revelar el Apocalipsis En este caso Apocalipsis 5 Entonces Juan Empezó a llorar ¿Por qué? Porque él había visto Morir a Esteban Él había visto Morir a Pedro A todo apóstolo A Pablo El único que quedaba vivo Era él Tanta muerte Tanto derramamiento De sangre Y si no hay Redentor No hay quien tome Libro Todo está perdido No hay esperanza No puede haber redención Todas las cosas Quedarán igual Satanás ha ganado Si no hay Quien puede abrir Los siete sellos Y lloraba Y en ese lloro Que él estaba ¿Por qué lloraba? ¿Se da cuenta Su lloro y su desesperación Era por ver El abrir De los siete sellos ¿Por qué la gente Llora hoy? ¿Sí? A veces porque están enfermos A veces porque les va mal En lo natural Ese no es Juan Juan habla de la actitud Del creyente En el tiempo del fin De su desesperación Porque el libro Se ha abierto a ellos también El misterio De los siete sellos Entonces Dice el versículo 4 Yo lloraba mucho Porque no se había hallado A ninguno digno De abrir el libro Ni de leerlo Ni de mirarlo Entonces uno de los ancianos Me dijo No llores Porque el león De la tribu de Judá La raíz de David Ha vencido Escucha Ese es Jesús Dice ha vencido Levantándose de la tumba Resucitando Esa es su victoria Pero ha vencido Observe la revelación Que aquí viene Ha vencido Para abrir el libro Y desatar sus siete sellos Se da cuenta Que el libro Solamente podía ser abierto Los siete sellos Solo podían ser abiertos Por alguien Que tenía que primero Vencer la muerte Vencer el pecado Vencer todas las cosas En las cuales el hombre Estaba derrotado Vencer al diablo Solo un victorioso Nada más puede entrar A tomar el libro Y le dijo Solo hay uno Que ha vencido De esa manera Y ese es el león De la tribu de Judá Él ha vencido Para que es esa victoria Esa victoria Lo hace digno De tomar el libro Y abrir sus siete sellos Juan entendió Esas cosas Se da cuenta Y esa es aquella realidad En la cual cada creyente Hoy debiera entender El cristianismo No está basado Solamente en mirar La muerte y resurrección De Jesucristo Hay algo más Es en el abrir De los siete sellos Porque fuera de eso Todo sigue perdido No hay ninguna opción Entonces Cuando nosotros miramos Estas cosas Ahí es donde Vamos a ir Apocalipsis capítulo 6 Entonces dice El cordero viene Tome el libro Y en el capítulo 6 Empieza a abrir Sello por sello Si En el capítulo 6 Empieza a abrir Los sellos Observe Observe el énfasis Si leemos rápidamente Solamente un detalle En cada sello Cuando Dice el 6 Cuando vi al cordero Abrió uno de los sellos El primer sello Empieza a ser abierto Y oí uno de los cuatro Seres vivientes decir Como de trueno Ven y mira Y miré aquí Un caballo blanco Y el que lo montaba Tenía un arco Y fue le dado una corona Y salió venciendo Y para vencer El primer sello Va a revelar que El poder del engaño Cabalgando Tan sutilmente En un caballo blanco Tan Casi igual Y parecido A Apocalipsis 19 También hay un jinete Cabalgando en su caballo blanco El de 19 Jesucristo El El jinete Bajo su Bajo el Primer sello Es Satanás Entonces ¿Qué es? ¿Qué escondía los siete sellos? Los siete sellos Esconden el plan de ataque Del diablo Y si eso No se abre ¿Quién puede vencer A Satanás? Porque son poderes Invisibles Son un ataque invisible La gente estaría perdida De nada le valdría Haber Jesús vencido A la muerte Haber pagado el pecado Porque la gente No podría Apropiarse De esa bendición De ese logro De Dios La gente no sabría A cómo Entrar Ser parte de ello Cuando miramos Dice el segundo sello Fue abierto Oye al segundo ser viviente Que decía ven Y vi otro caballo Bermejo Un caballo rojo Al que lo montaba Le fue dado Poder Para quitar la paz De la tierra Y que se matase Unos a otros Y se le dio Una gran espada En cada sello Dios empieza a revelar A Satanás Sus ataques Sus planes Para con el ser humano Para evitar Que el precio Pagado por el pecado La gente Pueda Ser libre Ser beneficiado De eso Entonces Entonces El abrir de los siete sellos Era para revelar Al creyente Para decirle Si Todos los ataques Que Satanás ha traído Entonces Luego Miramos el tercer sello Ahí está otra vez Traficando con el trigo Y la cebada Y quitándole su dinero A la gente El cuarto sello Entonces vemos Satanás cabalgando En su caballo amarillo Y cuyo nombre es muerte Para cada sello Había un ser viviente Es ahí Donde Nosotros miramos Apocalipsis 8 Dice la Biblia Cuando abrió El séptimo sello Se hizo silencio En el cielo Como por media hora Exactamente Bajo el séptimo sello Vi los siete ángeles Que estaban en pie Delante de Dios Y se les dieron Siete trompetas Son los eventos Bajo el séptimo sello Y cuando esas trompetas Ahora Bajo los siete sellos Hay siete trompetas Luego hay siete copas Siete truenos Todo eso Bajo los siete sellos Entonces Cuando es abierto Vienen estas trompetas Y son sueltas Y nos damos cuenta Que cada trompeta Es un poder de destrucción Y es ahí Lo que acabamos de leer Apocalipsis 9 Nos damos cuenta Que estamos leyendo Quinta trompeta Y sexta trompeta Apocalipsis 9 Todas esas seis trompetas Son aquello Ve Que van a manifestarse Bajo el séptimo sello Para el creyente Porque la séptima trompeta Ya es en la gran tribulación Después del rapto Entonces cuando nosotros miramos Aquí en el quinto sello Nos damos cuenta Que ese poder Destructor Viene a escena Como jamás ha venido Decía el versículo 1 Todo esto es bajo los sellos Si los sellos No se hubiesen abierto No podemos mirar esto Y si no miramos esto Juan dijo Todo está perdido Porque ahí Ahora mismo Según Jesús Sería tan exitoso El plan de Satanás Que si fuera posible Engañaría al escogido Si Entonces dijo Que sería como La odia de Noé Poca gente Pero porque hermano Jesús dijo Que sería ignorancia No entendieron Porque mucha gente Tiene el buen deseo Quisieran vivir La vida cristiana Pero no entienden Cómo hacerlo Y es exactamente El logro de los siete sellos Trae ese entendimiento Entonces Cuando nos damos cuenta Aquí dice el quinto El capítulo 9 De Apocalipsis El quinto ángel Tocó la trompeta Vio una estrella Que cayó del cielo A la tierra Esa es La estrella caída Ese es Satanás Y a esa estrella Satanás se le entrega La llave del pozo Del abismo O el infierno Y abrió el pozo Del abismo Lo abrió hacia la tierra Entonces sube Humo del pozo Como humo de un gran horno Y se oscureció el sol Y el aire Por el humo del pozo ¿Se da cuenta? ¿Qué es? La presencia sobrenatural El infierno Subiendo hacia la tierra Cuando Leemos estas cosas Dice de este El objetivo Dice el versículo 2 Cuando abrió El pozo Del abismo Subió humo del pozo Como humo de un gran horno Y el efecto Y el logro Del infierno Subiendo a la tierra Era oscureció el sol Y el aire Por el humo del pozo Según la Biblia Estos seres sobrenaturales Están en la tierra ¿Quién lo ve? Porque esto es Desde 1914 El primer hay Primera guerra mundial Y duró la segunda guerra mundial Hasta 1945 Desde ahí salieron A escena A la tierra Estos seres sobrenaturales ¿Cuál es el objetivo? El sol No el sol natural Porque en el sol natural Está siendo Ve usted Contaminado de tal manera Que la capa de sol Está siendo destruida Y todo por el estilo Y sus rayos ultravioletas Están traspasando Bueno Listo para el juicio Del tercer hay Porque ahí será Fuego solar Fuego atómico Y fuego volcánico Donde no quedará Ni raíz ni rama Según Apocalipsis Malaquías 4 Pero aquí Nos damos cuenta Que estos seres sobrenaturales Traen a escena Un oscurecer del sol Y un contaminar De la atmósfera Ahora Se da cuenta que Desde el Antiguo Testamento Cada vez que aparece Satanás Siempre trae a escena El mundo de tinieblas Pueden mirar Ahí en Génesis 1-2 Dice Y toda la tierra Después que Dios La creó Satanás Lo sumió Bajo tinieblas Bajo oscuridad Exactamente Lo mismo En la edad De la odisea Lo cual es En este día Ciega, miserable Pobre Y desnuda Entonces Cuando miramos Estas cosas Nos damos cuenta Que lo siguiente Era el aire La atmósfera Es aquello tan indispensable Para el ser humano El aire Porque de ahí Es donde respira Su oxígeno Y si eso se contamina Todo Todas las cosas Contaminadas Que están afuera No necesito envenenar A la gente Necesito envenenar Su atmósfera Y luego Ellos mismos Van a Digerir Van a jalar Por la respiración Y si la atmósfera Está errada La muerte cabalga Observe Observe Lo importante Que es la atmósfera Por la cual La vida se manifiesta Para nosotros Aquí en lo natural Pero cuando nosotros Nos damos cuenta Observe La gallina pone un huevo Y Hay un pequeño pollo Tal vez una pequeña gallina O un pequeño gallo Dentro de ese cascarón Solo que está En otra forma No está en la forma Y listo para vivir En el mundo de la gallina Está en otro mundo Hay dos mundos ahí El mundo dentro del cascarón Si Porque cada ser humano La creación revela Como es que nosotros Vamos a pasar por dos mundos Así como Noé Noé vivió en un mundo viejo Pero también entró A un mundo nuevo Entonces Igual El pollito antes De entrar a la tierra Que entre en un mundo Y luego sale Al mundo De aquel Que lo trajo A existencia El mundo De su papagayo El mundo De su papagaina O de su papá águila De su mamá águila Iguales con cada becerro Iguales con el ser humano Aquí El entra a un mundo El mundo del vientre El mundo del cascarón O el mundo del vientre Pero ese Estadía ahí Es temporal No es para siempre Si Cuando él empieza a envolverse En ese mundo Es tan pequeño Ahí es donde empieza Su formación Siempre y cuando Siempre y cuando En ese pequeño mundo Del cascarón Empieza su formación Su transformación Su cambio Todo lo que necesita Para vivir en el mundo De aquí Se da cuenta Que no puede venir En forma de clara Y yema Y clara No puede venir Al mundo de la gallina No podría No hay opción Que viva Tiene que haber Una transformación Y esa transformación No es en el mundo De la gallina Es en el mundo Del cascarón También el pequeño Becerro Si En esa forma Pequeña de germen Que está en el vientre De la vaca No puede venir así Al mundo de la vaca Moriría Tiene que pasar Un proceso Por el cual Su formación Empieza A llevarse a cabo Cuando su formación Está completa Cuando tiene Todo lo que tiene Ve usted la vaca Completamente Es imagen Y semejanza De su madre Entonces puede venir A ese mundo Por eso la Biblia muestra Que cada creyente Debe recibir Ve usted la predicación De la palabra Hasta que llegue Imagen y semejanza De Dios Hasta que llegue La estatura del varón Perfecto que es Jesucristo Para poder entrar A la vida eterna Si no No hay opción Entonces Se da cuenta Igual es con usted Antes que usted Estaba aquí en la tierra Usted estaba en otro mundo Un mundo tan pequeño Y su formación No podía Ve usted Ser completa Si eso Si usted no continuaba Completamente en esa atmósfera En esa atmósfera Donde la vida de la madre Ve Estaba Proveyendo lo que necesitaba Para su formación Esa pequeña Esa pequeña vida Hasta que Tal vez al principio Ni parece humano Parece No parece que Ya hay cabeza Piedad Huesos Nada Pero mientras va Pasando el tiempo Se da cuenta Empieza a haber cambios En él Es inevitable En ese mundo Hay cambios Ahora Pero si La atmósfera es buena Su cambio Su cambio será Ve usted Para ir a vivir En el mundo Nuevo En otro mundo Si la atmósfera Todo depende de la atmósfera Observe el huevo Si la atmósfera La gallina empieza a traer A ese en una atmósfera Ahí se queda en el nido Trae a ese en un calor Una atmósfera Y si esa gallina No se descuida De la atmósfera Dentro del huevo Empieza a transformarse El pollito Si la atmósfera es buena Esa transformación será En el cascarón Será para que salga A una mejor vida Pero si la atmósfera Tal vez la gallina dice Voy a descansar Un par de días Al tercer Pasado mañana Regreso al nido Si va a seguir Su transformación Solo que esa transformación Va a ser para muerte En vez de transformarse Para vida Se da cuenta Que no se le hace nada Simplemente se le quita La atmósfera correcta Y Satanás sabe Por eso dice Que el objetivo Era contaminar Tratar de oscurecer El sol Que trae luz Que trae calor Y también Contaminar el aire La atmósfera Porque con la atmósfera Errada La muerte Y si establece Cuando se da cuenta Que la mamá No tiene La alimentación correcta Ese pequeño bebé No puede tener Los recursos No puede formarse Completamente La gallina Cuando se retira Una semana Y otra semana Si una semana No Si hay transformación Dentro de ese cascarón Pero para muerte Mal olor No para vida Así es Nosotros estamos viviendo En un mundo pequeño El mundo en el que vivimos Es tan pequeño Como el cascarón Pero aquí nosotros Estamos sufriendo Un cambio Y Satanás Lo sabe Si usted quisiera Que no lleguen A pollitos Esos 20 Esos 30 huevos Que están en el nido Que tiene que hacer Tiene que andar Corriendo a la gallina Para que No entre al nido Y traiga la atmósfera Correcta No tiene que romper Los huevos Solamente tiene que Quitarle la atmósfera Que ellos necesitan Para su cambio Satanás lo sabe Eso es Apocalipsis 9 Ahora quiere acabar Con la vida Por la que Cristo pagó Para que el ser humano Tenga Pero que hay que hacer Hay que buscar Evitar que el sol No sea claro Por eso No lo sacaron Fuera de ese en el sol Pero nada más Buscaron oscurecer el sol Ponerse entre el sol Y la gente Entonces el sol Ya no llegaba Con claridad La siguiente cosa Era contaminar La atmósfera Y de esa manera Si la atmósfera es mala Usted sigue cambiando Así como el hombre Aquí en la tierra Sigue cambiando Pero si es bajo Una mala atmósfera Cambia para muerte Así como dentro Del cascarón El cambio sigue Sigue No se detiene Si la atmósfera es buena No se detiene el cambio Si la atmósfera es mala Tampoco el cambio Se detiene Solo que Si la atmósfera correcta Se convierte en vida Ese cambio Si la atmósfera es errada En muerte Y ese es el plan De Satanás Desde la primera guerra mundial Traer a escena Una atmósfera errada Buscar Hacer Protagonista Ve usted Las tinieblas Buscar Sacar fuera del protagonismo El sol Siempre el sol Es la palabra de Dios El sol natural Sol es un tipo Del verdadero sol Si Por eso dice Aquellos A los cuales nació El sol de justicia Observe Malaquías capítulo 4 Malaquías capítulo 4 Dice Porque He aquí Viene el día ardiente Como un horno Y todos los soberbios Todos los que hacen maldad Serán a stop Aquel día vendrá Y los abrazará Dicho que va de los guiertos Y no les dejará Ni raíz ni rama Habrá destrucción Habrá muerte Pero también Dice más a vosotros Los que teméis Mi nombre Nacerá el sol de justicia Nacerá que El sol de justicia Y en sus salas Traerá salvación Y saldréis Como el pollito Sale del cascarón Saldréis Y saltaréis Como becerros De la manada Dos tipos de resultados En el tiempo del fin Unos para destrucción Para muerte Como en los días de Noé Y otros para vida ¿Cuál es el resultado? El resultado Lo que marca la diferencia Es la atmósfera ¿Si? La atmósfera Porque si la atmósfera Es cerrada Simplemente Va a afectar El mundo de su pensamiento El mundo de su deseo Y nada puede tomar lugar En usted Contrario a su deseo Y contrario En lo que más piensa Si hay algo Que usted debe cuidar Que su atmósfera Sea correcta Es el mundo De su pensamiento Y el mundo De su deseo Porque aquello En lo cual usted Piensa y desea Terminará hablando ¿Si? Y aquello que habla Es aquello Que tomará lugar Para usted Cuando nosotros Vivimos en una atmósfera Errada Cuando la atmósfera Es cerrada ¿Si? Si establece nosotros El pensamiento Negativo Hacia el plan De Dios Como en los dos millones Allá en los días De Moisés Cuando ellos estuvieron Bajo la atmósfera Del cananeo Del veo Del jebuceo Fuera de la atmósfera De Moisés Empezaron a mirar Poderosas murallas Hasta el cielo Empezaron a mirar Super gigantes Empezaron a Luego a pensar Que ellos no podían Vencer No podían lograr Heredar la promesa Y luego terminaron Hablando No podemos Y por eso Perecieron Y hoy están En el infierno No es porque Dios No es porque No podían Si podían Porque Dios No los sacó Para perder su tiempo Dios los sacó Para llevarlos allá Pero ¿Qué les mal logró? ¿Qué les mal logró? Ve usted Su visión Su objetivo Rápidamente Regresemos a leer Ahí El libro de números Capítulo 13 Números capítulo 13 Dios hizo todo Los había ayudado Los había librado De Egipto Ellos no podían Hacer nada Los hizo cruzar El mar rojo Les trajo El maná del cielo La columna De fuego de noche La nube de día Agua de la roca Todo el maná Ahora nada más Les tocaba Tomar la espada Y ir a poseer Su tierra Y Dios le dijo Yo voy a estar Con ustedes Nadie les va a tocar Pero ¿Qué pasó Con ellos? Ellos cometieron El error Enviaron espías Eso no lo envió Dios Ellos lo desearon Y Dios no puede ir Contra su deseo ¿Sí? Porque todo el que Va a estar en vida eterna Es porque Es porque Él entendió No me conviene Yo hacer protagonista Mi deseo Me conviene Hacer protagonista El deseo de Dios Para mí Y eso es la Biblia Eso es la Biblia Entonces dice Que cuando llegaron Llegaron aquí El versículo 26 13-26 Anduvieron y vinieron A Moisés y a Aarón Toda la congregación De los hijos de Israel En el desierto De Parán En Cades Barnea Y dijeron Y dieron la información A ellos Y a toda la congregación Después de 40 días Que caminaron Y le mostraron El fruto de la tierra Y les contaron diciendo Nosotros llegamos a la tierra A la cual nos enviaste La tierra que ciertamente Fue derecho y miel Este es el fruto de ella Si la tierra es buena Es verdad No negamos eso Existe Es real Observe el 28 Más El pueblo que habita Aquella tierra es fuerte Es exactamente El lenguaje Que trae a escena El mundo de las tinieblas El mundo de la muerte Si Cuando nosotros somos cristianos Una cosa Nunca debe estar Ni en nuestro pensamiento Ni en nuestro deseo Menos en nuestro lenguaje Si Menos en nuestro lenguaje Hablar Mentiras Acerca del diablo Decir que el es poderoso Cuando no lo es Decir que el es invencible Cuando no lo es Cuando ellos dijeron No La tierra que habita El canareo El que habita allá Dios había dicho Que era su anatema Y que no debería quedar Nada de ellos Igual lo que Dios ha dicho De esta tierra Que es como los días De Sodoma Y dice Malaquías Que no quedará Ni raíz ni rama Serán ceniza Bajo la planta De los pies del creyente Cuando usted ve Que la gente Corre por el pecado Simplemente es triste Por ellos No es para impresionarnos Pero que fue Ellos fueron allá Fueron a mirar Dijeron Vayan a ver la tierra Si Si aquí está la tierra De pronto empezaron A mirar a los gigantes Empezaron a mirarlo Tal vez Como saltaban murallas Cuando entrenaba El ejército Cuando peleaban Como levantaban Unos tal vez Diez Hombres normales Con una mano Y quince con la otra mano Tal vez Y luego se miraban ellos Tal vez se fueron Y se pusieron al lado De ellos Y miraban para arriba Observe Empezaron ellos A malograr su atmósfera Dios había dicho Que ellos No pueden ser derrotados Pero luego aquí Empezaron a hablar El pueblo que habita Es fuerte Así habla hoy día El mundo de predicadores Nosotros vivimos En un mundo de pecado Vivimos en un mundo Donde la maldad avanza Hermano Vivimos en un mundo Donde el pecado crece Donde la inmoralidad Donde el homosexualismo Donde la delincuencia avanza Y quien nos ha dicho Para hablar de eso El cristiano No tiene Tiene que cuidar su boca Él no es mensajero Y no es un sistema De publicidad Del diablo Porque eso No quedará Ni reír ni rama Nosotros debemos Hacer publicidad A Dios Por eso la Biblia Registra Igual Predicadores de hoy Aquí está disponible La unción De los diez espías También la unción De Josué y Calem Ambos son predicadores Pero empezaron a hablar Cierto La tierra es buena Igual Hermano La Biblia es verdad Dios dice que es verdad Es verdad la vida eterna Es verdad el infierno Es verdad el cielo Pero el pecado Es fuerte hermanos Las tentaciones Las luchas Son mensajeros del infierno El verdadero creyente Nunca está haciendo publicidad Al pecado ¿Sabe por qué? Porque eso Jamás puede vencer a Dios Eso no puede tener Ningún éxito Contra la fe Ellos miraban Tremendo poderoso A ellos Por eso dice aquí Dijeron Cierto Aquí está el fruto Mas el pueblo Que habita Que haya tierra Es fuerte Sus ciudades Son muy grandes Y fortificadas No hermano Pero el homosexualismo Está en el gobierno Pero está en la política La incredulidad Pero Roma Y la idolatría Está en el mundo De los grandes Sistemas económicos Pero en el mundo De la televisión Está toda la inmoralidad De verdad que nosotros Los cristianos Casi no tenemos nada ¿Nada? Tenían un profeta De Dios Con un mensaje De Dios Tenían El mensaje Del creador Del universo El todopoderoso Con ellos Igual hoy Cada hombre Aquí en la tierra Sigue siendo un hombre Lo que el haga Y como venda su vida Para dar publicidad A lo errado Pues que lo haga ¿Sí? Y nosotros no somos Su cartel publicitario De ellos No podemos usar Los púlbitos Para hacer publicidad A ellos No señor El pecado puede avanzar Pero eso nunca Tendrá victoria La inmoralidad La corrupción Todo eso puede avanzar Pero eso jamás Va a vencer A los hijos de Dios Porque mayor Es el que está En nosotros Que el que está En el mundo Aleluya ¿Se da cuenta? Tenemos que entender Por la palabra de Dios Mirar Porque se fueron Al infierno En los que se fueron Cuando dijeron Señor Nuestros padres Comieron un anal De encierto Jesús dijo Y están muertos Y muertos Significa separados Eternamente de Dios ¿Y por qué están muertos? Porque hablaron bien Del enemigo ¿Qué decía Dios Del cananeo? Que su anatema Son anatema No son dignos De vivir Deben morir Deben desaparecer Es el veredicto De Dios Pero ahora ellos Tienen otro veredicto ¿Qué ha dicho Dios? Según Malaquías 4 De este mundo ¿Qué ha dicho Dios De la soberbia? ¿Qué ha dicho Dios De la gente Que no ha temido a Dios Y su nombre Y su palabra? No quedarán Ni raíz ni rama Serán estopa ¿Qué son? Estopa ¿Qué es eso? Paja Para el fuego Ni siquiera son Grandes árboles No son cedros Ni siquiera algarrobos Que son tal vez Difíciles de quemar Todo aquel que obra Y hace pecado Solo es estopa Para el fuego Eso es el veredicto Desde la palabra de Dios Pero nosotros Cometemos el error Oh hermano Es terrible ¿Cómo está el pecado? ¿Ve? Y cuando vemos Alguien fallar Tiene razón Porque el pecado Es terrible Las tentaciones Son terribles Y mirando nada más Al diablo Y dándole crédito ¿Qué de Dios? ¿Qué de Dios? Si Juan lloraba No lloraba Porque el pecado avanza Juan lloraba Porque él quería ver El abrir de los siete sellos Aleluya Entonces Observe El lenguaje de estos Mira el pueblo Que habita ahí Es poderoso Las ciudades Muy grandes Y fortificadas Estaban impresionados De sus ciudades Como muchos de nosotros A veces vamos Uy mira Nueva York Uy mira Lo que eran Las torres gemelas Uy mira Ve estos edificios Tal vez En las capitales Mira estas ciudades Mira estos parques Mira estos puentes Mira estos túneles Mira este mundo De aviones Mira este mundo De buses ¿Sí? ¿Nos impresiona? No hermano Uy mira que bonito Lugar turístico Eso a mi no me impresiona ¿Sabe por qué? Ya miré en la Biblia Otro mundo Igual Abraham caminaba por acá Si buscaba una patria natural Tenía tiempo para regresar Pero él había visto Por la palabra de Dios Una ciudad mejor Y buscaba esa ciudad Cuyo arquitecto Cuyo fundador Era Dios No el hombre Aleluya Entonces Dios Se encontró con él El hombre puede haber Hecho muchas cosas El hombre sin Dios Hoy hermanos Pueden llegar a la televisión Pueden llegar a Pero se da cuenta Que los predicadores O el mundo del cristianismo Mira lo que dice el papá ¿Y qué nos importa Lo que dice él? Mira lo que dice Obama Mira lo que dice Putin Mira lo que dice ¿Acaso no dice la Biblia Apocalipsis 13 Que todo el mundo de la vecha Es en la boca de la mentira? ¿Somos mensajeros de la mentira? Todo lo que dice ellos Es mentira Ellos pueden decir Nosotros vamos a conquistar La educación Nosotros vamos a dar leyes Vamos a arreglar Ese sistema educativo Para bombardear Que todo el mundo Pues acepte La inmoralidad en hombres La inmoralidad en mujeres ¿Qué hace Dios? Observe Salmo 2 Cuando se reúnen Gobernantes Presidentes Y hacen todas sus Reuniones Y sus acuerdos Y sus decisiones Igual como en Jesús Como con Jesús En su primera venida Dice el versículo Salmo 2 ¿Por qué se amatina A las gentes? Y los pueblos Piensan cosas vanas Dice Dios Se levantarán Los reyes de la tierra Como en su primera venida Caifás Herodes Bueno aquí igual Se levantarán Los reyes de la tierra Si quieren Se reunirán Los de la OEA Los de la OTAN Se reunirán Los presidentes sudamericanos O todos los presidentes Del mundo Consultarán unidos Y príncipes Consultarán unidos Contra Jehová Y contra su ungido Traerán a ese Un programa educativo Contra la Biblia Contra los principios Del cristianismo Que consulten Dirán vamos a cerrar Iglesias A ver pues que lo hagan Vamos a perseguir Y matar cristianos A ver pues Si vos has dicho No molesten a Ruth Ellos pueden decir Lo que digan Y pueden sacar La ley que quieran Ellos no gobiernan El universo El diablo puede decir Lo que quiera El es mentiroso El es un Juan Barrón El único que dice La verdad Y jamás miente Es Jesucristo Aleluya Entonces dice aquí ¿Por qué se mantiene La gente Si los pueblos Piensan cosas vanas Se levantarán Los reyes de la tierra Príncipes Consultarán unidos Contra Jehová Y contra su ungido Diciendo Rompamos sus ligaduras Echemos de nosotros Sus cuerdas En otras palabras Que Biblia Ni nada Si esta es una edad Moderna Este es un tiempo Diferente De gente educada No de cavernícolas Evangélicos Pueden decir lo que quieran Dice que hará Dios Dios se preocupará Ay pobrecito yo Porque Obama Tiene poder Porque tiene sus Bombas O porque Putin O porque el Papa Tiene dinero Dios se asusta Dice El que muere en los cielos Se reirá El Señor Se burlará de ellos Luego hablará De su furor Malaquías 4 Y los turbará Con su ira Quedarán ni raíz Ni rama A ver pues Donde está la soberbia Pero luego dice El salmista dice Yo he puesto Mi rey sobre Sion Mi santo monte Si Dios me ha dicho A mi dice Yo publicaré el decreto Dios me ha dicho Tu eres mi hijo Yo te engendré A ti Pídeme a ti Te daré por herencia A las naciones Ese es Jesucristo Y esa es la misma Promesa para cada creyente Consultó Herodes Consultó Pilato Caifás ¿Se da cuenta? ¿Dónde está Anás hoy? ¿Dónde está Caifás? ¿Dónde está Pilato? ¿Cómo? ¿Cómo anhelaría Tener unos minutitos más? Y cambiaría su veredicto No estaría buscando Agradar a la gente Sabiendo que Jesús Era inocente Y dándosela Tengo poder para soltarte Tengo poder para matarte Y para soltarte ¿Se le dijo poder tú? Porque se te dio Un momentito ¿Eh? Si no ni lo tuvieras ¿Dónde están ellos? ¿Se da cuenta? ¿Han buscado deshacerse De la vida? ¿Dónde han podido? No han podido Por dos mil años De masacre Menos hoy Dios envió en este día Un mensaje como Moisés Egipto ya no puede Pararse frente a Dios Porque esta es hora De liberación Esta es hora De llevar al pueblo Hacia su promesa Pero Satanás Infiltrará Predicadores En el mundo Del mensaje Del profeta Moisés Diez predicadores Para alargar Del enemigo Para hacer publicidad Al pecado A la inmundicia Cuando nosotros Volvemos Allá a números Capítulo 13 Miramos Ese clase De ver De ellos Decía el versículo 28 Mas el pueblo Que habita Que haya tierra Es fuerte Y las ciudades Muy grandes Y fortificadas También vimos Ahí a los hijos De Anak Y así nosotros Oye hermano Escuchaste lo que dijo Papá no me importa eso A mí háblame De lo que me dice Jesucristo Escuchaste lo que dijo El previsto Oye háblame De lo que dice Jesucristo Si Escuchaste Y lo que dice Es mentira Lo que ellos dicen Eso no es verdad No va a prevalecer ¿Por qué? Han consultado Contra la verdad De Dios Por eso Cuando Dios Empieza su Biblia Dicen en el principio Creo Dios los cielos Y la tierra Para mostrar Quien es el dueño Acaso no se paró Jesús dijo El que conmigo No recoge Desparrama Y el que no es conmigo Dijo es contra mí Conmigo va a arreglar Cuenta Si Es que confianza Hermanos La única cosa Es que nosotros Arreglemos cuenta Con él Como dijo Isaías Uno Venid y estemos A cuenta Nos conviene No queremos Que nos encuentre Como sus adversarios Entonces dice Versículo 29 Amalek habita en Negev El Eteo El Jebuseo El Amorreo Habita en el monte El Gananeo Habita junto al mar Y a la Rivera del Jordán Hoy se sabían todo Este de aquí Este de aquí Este de aquí Tal partido Tal político Tal cantante Tal esto Mira lo que dice Este músico Este cantante Este estrella de Hollywood Del deporte Mira lo que dijo Este futbolista Se lo saben detalladamente Y hablan de eso Vaya y busquese Si Josué hablaba de eso Busque si Caleb Hablaba de eso Nosotros aquí decidimos Que lenguaje tener Porque Si usted siembra maíz Hoy Cosecha maíz Como dos mil años Siebraba maíz El maíz Siempre produce maíz Mientras el hombre No meta su mano Y cuando nosotros Sembramos este lenguaje Pues cosecharemos Lo mismo que cosecharon Estos diez espías Y su gente Nos conviene saber Que sembrar Como ver las cosas A que estar atentos Entonces dice Aquí Cuando él está hablando Eso El carneo habita Junto al mar A la ribera del Jordán Y todo Dice Caleb hizo callar Al pueblo Delante de Moisés Y dijo Subamos luego Tomemos posición de ella Porque más podemos Nosotros que ellos Que no han visto Los dos lo mismo Josué y Caleb Han visto lo mismo Que los diez espías Han visto lo mismo Igual Usted y yo Podemos ver lo mismo La misma inmoralidad La misma infidelidad La misma tibieza La misma vida religiosa La misma Ve usted Hipocresía En el cristianismo La misma cobardía En el cristianismo Y eso que Va a justificar Que corramos con ellos En su corriente Es individual Nuestra decisión Usted no tiene que ser Como lo que los demás Le instan a ser Hay uno que le insta A ser como él Jesucristo Sea sabio en escoger En este día Mientras sea consciente En su jornada terrestre Que lenguaje Que pensamiento Que actitud Tomar Que objetivos Emprender Entonces Dice que Josué hizo callar Dijo nosotros podemos Más que ellos Vamos Nosotros podemos Nosotros podemos Acabar con ellos Dios lo ha dicho Malos varones Que subieron con él Dijeron No podemos Subir contra aquel pueblo Porque es más fuerte Que nosotros Que piensa usted Que piensa usted Hermano Yo si quiero Pero esto me gana Esto me derrota Todavía le tiene miedo Al pecado Le tiene miedo A los demonios Le tiene miedo Ve usted A que algo Lo va a derrotar Todavía Piensa en eso No, no podemos ¿Qué piensa usted? Le tiene miedo A una vida cristiana En su 100% Todavía le asusta Ser leal a Dios Todavía más piensa Que más posibilidad Hay Ser tibio Mediocre Que ser Un cristiano fiel ¿Qué piensa? ¿Qué hay dentro De usted? ¿Qué hay adentro De usted? De eso depende Su destino eterno Del concepto Que usted tiene De eso depende Su destino eterno Usted tiene que caminar Yo voy a caminar Por la vida cristiana Donde ahí no hay Posibilidades de derrotar Porque el líder El líder del cristianismo Jesucristo Él dijo Yo edificaré mi iglesia Sobre esta roca De la revelación Y las puertas del infierno No prevalecerán Contra ese tipo De cristianismo Aleluya Cuando miramos esas cosas Podemos ver En la palabra de Dios La importancia Del abrir De tus siete sellos Porque empezaron A mostrarnos Lo que Judas También vio Allá al lado De Apocalipsis Él dijo Si filtrará Satanás Con su gente Para convertir La gracia de Dios En hibertinaje Para justificar Lo errado Para decir Si hermano Es que es difícil Vencer Usted no venga Con ese lenguaje Si Por eso decimos Cuando un joven Viene hermano Si yo soy joven Es que yo soy joven Si Yo soy débil Aquí dice la Biblia Que el joven Es fuerte Aquí dice la Biblia Que el joven Vence cada maligno Aquí dice Que los padres Son vencedores Hermano Que yo soy débil Dice que el débil Es como David Si Y David Era como Diez mil De los valientes Que es El cristianismo Necesita De usted Tener acceso A nuestra vida Para lavarnos Del pensar negativo Para lavarnos Del miedo Al pecado Para lavarnos De estar Con la boca abierta Ante las ciudades Amuralladas Del diablo Ante las obras Del anatema Si Y estar asustado Y cada vez Que el diablo viene Te voy a derrotar Aquí dice Que no puedes Él puede decirlo Lo que quiera Pero hay que saber En que consiste El cristianismo Ellos dijeron No podemos Contra aquel pueblo Es más fuerte Que nosotros Que piensa usted Que piensa usted Como visualiza Piénselo Cualquier cosa Que lo haya derrotado Si Por eso Por eso El hermano Brandon Dijo La condición Del cristianismo Para que ustedes Entiendan Voy a presentarlo De esta manera Para que entiendan Un día Dice un campesino Y encontró El nido De un águila Se robó Un huevo De águila Y se lo trajo Lo puso Bajo la gallina Nacieron los pollos Y nació el aguilucho Cuando el águila Nació Vio El mundo De pollitos Y el mundo De la gallina Y todos los pollitos Decían mamá Él también empezó A decir mamá La gallina Y pensaba Que era pollo Porque ahí nació El ser humano Igual Dijo Jesús Piensa que son De este mundo Porque hemos nacido Aquí Eso no nos hace De este mundo Cuando Jesús vino Dijo Ustedes no son De este mundo Pero nacimos aquí No dijo Fue un astuto Que nos trajo A esta condición Entonces dice El aguilucho Ahí estaba Y sufría mucho Porque Cuando le echaban La comida Los pollitos Y el aguilucho Su pico es doblado Pero hermano No podía coger El alimento Mientras ya Él empezaba Tal vez por ahí Con un gusanito Los demás Le acabaron todo Siempre paraba De hambre Y todo Y le trataban De inútil El de que no puede El más malo De todo Y así vivía Pensaba tú eres derrotado Tú no puedes Eres el peor Pollo más feo Más horrible Estaba triste Deprimido Si Y cuando creció Y todo por el estilo Y cuando de pronto Quería batir sus alas Y volar Y todo el mundo Le acusaba Voy a decir al gallo Que estás volando Más alto que él En este gallinero Nadie vuela más alto Que el gallo Si Igual Hermano Cuando de pronto Usted ve un cristiano Que quiere levantarse Y quiere avanzar En la palabra Que voy a decirle Al pastor Que tú quieres Quitarle el puesto Si Es el mundo Del gallinero Es el mundo De las gallinas Donde no quieren ver Quieren Quieren Ver usted Que las Adecuarlo al aguilucho Que vuele como el gallo Y el aguilucho Con todos sus potenciales Unas alas Que podía volar al cielo Pero el aguilucho El gallo Alardeaba y decía Ves yo llegué Hasta ese Hasta ese palo Hasta ese poste Yo llegué El aguil La podía ir Miles de veces Más allá Donde el gallo Podía llegar Pero que es Lo habíamos rodeado Que no podía Que no sabía Y que no tenía Autorización Y que era el peor Pollo Y así estaba La pasaba tan mal Hasta que un día El águil Empezó a volar Arriba En el aire Y empezó A lanzar sus chirridos Cuando ese chirrido Dice golpeó Y escucharon Todos los demás Rápidamente Tocaron La alarma El águila El gallo Y todos Al gallinero Escóndanse La muerte Cabalga Un fantasma Y todos los Pollos Corrieron Se escondieron Pero el águila El águila No podía Ver usted Algo le jalaba ¿Se da cuenta? Qué raro Dijo ese chirrido Me suena ¿Qué no te da miedo? No sé Medio raro Pero debe darte miedo Pero esto no me da miedo Algo raro Esto Oye Ven acá Te he hecho a saber Lo que te voy a hacer Pero algo era Esa voz Que lo jalaba Porque era Porque era su naturaleza Por eso para los demás Miran la Biblia Les va a parecer difícil Hablar de una vida Invencible Para ellos No pero hermanos Son más carne Sí claro Ellos son así Son de este mundo Pero Jesús dijo a su gente Vosotros no sois de este mundo Sí Su gente No es de este mundo Estará en este mundo Pero no es de este mundo Entonces Cuando de pronto Ve usted Él miró arriba Estaba impresionado Oh que tremendo Que hermoso Porque eso era Lo que él había sido creado Para vivir arriba Cuando vio eso Vio que alguien Si podía vivir arriba Como le gustaba eso Porque esa era Su naturaleza Cuando de pronto El águila derriba Lo miró Y le dijo Hijo ¿Qué? Pero como si yo soy gallina ¿Sí? No tú no eres gallina ¿Sí? Pero yo soy malo Yo no puedo hacer nada Así era Gedeón Yo soy el más pobre Yo soy esto No le dijo Tú eres valiente No yo soy de gallina Y pertenezco a la tierra A comida de gusanos No le dijo Para ti es otro mundo Tú puedes volar Como yo vuelo Esa águila podía volar Igual como el águila arriba volaba Tenía agarras poderosas Tenía un pico poderoso No le faltaba nada de águila Solo entender quién era No faltaba solo entendimiento ¿Sí? Esa es la condición del cristiano Usted cuando ha nacido aquí en la tierra Ha nacido con el equipo Ha nacido con los recursos Para vivir la vida cristiana Asignada en la Biblia Solamente por falta de entendimiento De cómo poner en acción esas cosas Estamos pensando que No podemos volar más alto que el gallo Más alto que las religiones Más alto que el mundo De predicadores denominacionales ¿Ve? Y nos atamos a eso Cuando la vida cristiana Jamás ha cambiado su curso Solo que aquí se ha distorsionado Y algo Y se llama cristianismo Cuando no es cristianismo Pero en el tiempo del fin Yo restauraré Dijo el Señor Restauraría El cristianismo original El cristianismo verdadero Traería escena del entendimiento ¿Se da cuenta? Todo día tal vez Paraba quejándose Si conversaba con otro pollo Tal vez otro gallinero Le decía ¿Por qué estás triste? Es que me para pegando ¿Quién? Ese pollito de allá Que tal vez no tiene Ni la mitad de su tamaño Tal vez sus uñitas Que no se comparan A la garra del águila Y pensaba Que sí Que tiene que dejarse pegar Que tiene que dejarse torturar Así nosotros pensamos Que tenemos que dejarnos Ve usted dominar Del pecado De la ira Del enojo De la soberbia Del negativismo No hemos sido criados Para que nos domine Ningún pollo Ninguna gallina Dios cuando habló De los creyentes En el tiempo del fin Habló del águila Y el águila Es el rey de toda ave El águila Es el ave Con el mejor ojo Que jamás ha existido Aquí en la tierra ¿Sí? Con la velocidad Que ninguna otra vez Lo iguala Con la capacidad diseñada Que no puede No hay otra ave Que llegue a la altura Del águila Cuando Dios creó el águila Pensó en los creyentes Del tiempo del fin Lo creó Para que el creyente En el tiempo del fin Mire el águila Y entienda Dios me ha traído En este día Porque pude haberme traído En los días de Lutero Pude haberme traído A mí en los días de Pablo En los días de Wesley Pero nos trajo en este día En la hora del águila En la hora del cuarto Ser viviente Y cuando miramos el águila Entendemos Ese somos Aleluya Habrá grandes buitres Grandes gallos Grandes carroñeros Pero no se comparan En nada con el águila Habrá grandes estrellas De jóligo Habrá estrellas De política De delincuencia De inmoralidad Pero eso jamás Son más grandes De lo que son Los hijos de Dios Asignados para este día Solamente que no han Despertado Pero deje que la palabra De Dios Despierte su entendimiento Van a caminar Con su corazón Determinado A poner su mirada En las cosas de arriba Donde está Cristo Aleluya Esa es la condición Entonces que es Es necesario Que nosotros entendamos Como Dios Ha revelado Las cosas Para este día Si Que tremendo poder En esa águila Podía acabar Con 10 o 20 gallineros En segundos Pero no sabía Cuán poderoso era Más bien Bebía pensando Y creyendo Todo lo que decían Los pollos Si es que pasa contigo Anda tú puedes casar Pero el pollo Dice que no puedo Y la gallina dice Y tienes que hacer caso A ese lenguaje Igual a veces Los cristianos Y que el diablo Y que el fulano Y que el político Y que el jóligo Y que Obama Que tienes que hacer caso A ese tipo de aves Si Cuando tú eres otra ave El águila madre Ha lanzado sus chirridos Del cielo Siete chirridos El abrir de los siete sellos Aleluya Para darnos entendimiento Como volar Fuera del gallinero Vuela Le dijo Como vuelo Si yo nunca he volado Además el gallo Se enoja Y que se enoja Si Y se enoja el pastor Y se enoja la iglesia Y ¿Cuál es el problema? Si nadie puede contra ti ¿Acaso no dice la Biblia? Nadie te podrá hacer frente Todos los días de tu vida ¿Acaso no dice la Biblia? Ninguna árbora forjada Prosperará contra ti No dijo Pablo Si yo sé por nosotros ¿Quién contra nosotros? La cosa es Que Él sea por nosotros La cosa es Que Él se agrade de nosotros Y eso si debe preocuparnos Como dijo Jesús No lo que dice el hombre Pero lo que dice Dios Cuando nosotros Encontramos aquí Estas cosas Caleb dijo ¿Qué pasa con ustedes? Hizo callar a todos Podemos Ellos dijeron Los hijos de Israel Hablaron mal Dijeron No podemos subir Contra aquel pueblo Porque es más fuerte Que nosotros Quieran Era gente Bajo el profeta De la hora Moisés No estaban en Egipto Pero pensaban Que las cosas Pecaminosas Les ganaban ¿Qué piensa usted? ¿Que hay una posibilidad Que le gane el pecado? Que le gane la ira Que le gane el licor Que le gane la mundanidad ¿Usted cree que hay posibilidad Que le gane? No sea como Diez espías Pero hermano Sea como Josué Caler No hay quien Le pueda derrotar Aleluya Solamente el águila Tuvo que aprender A abrir sus alas Listo Ese es el antiguo y nuevo testamento Las alas del gran águila Entonces dice el versículo 32 Hablaron mal Entre los hijos de Israel De la tierra Que habían reconocido Diciendo La tierra por donde pasamos Para reconocerla Es tierra que traga Sus moradores Cierto Esa tierra no es peligrosa Si entramos ahí Así dicen hoy No te metas tanto La palabra Te puedes volver loco Más bien la Biblia Nos saca de la locura Si No seas fanático Religioso Así hablaban los diez espías La tierra que Dios Ha prometido Dicían Traga sus moradores No te metas tanto Con Dios Porque vais a fallar Vais a caer Vais a ser devorado Ese es el lenguaje No de Josué No era de Caleb Era de aquellos Que hoy día Están en el infierno Según que lamentan Haber hablado así Pero no pueden dar Macho atrás Pero usted aquí Puede cambiar su lenguaje Usted aquí puede decidir No seguir ese ejemplo No seguir ese pensamiento No seguir esa actitud No seguir ese concepto Entonces La tierra traga Sus moradores Y todos los pueblos Que vivimos en medio de ellas Son hombres de grande De estatura Si Oh como que admiramos A veces Ve a gente que logra Sin fuerza Y sin Dios Hace muchos logros Para esta tierra En deportes En política En tantas cosas En economía En negocios Ve Está bien pues Pero Dios nos llama Logros mejores No solo logros temporales Pero hacia eternidad Si Solamente hermanos Que tenemos que lavarnos De toda la basura De conformismo De toda esa basura Ve usted de quietud De solamente ser unos religiosos No tenemos que lavarnos De todo eso Emprender en la palabra de Dios Un compañerismo tal Que nos lave De todas esas cosas Y coloque en nosotros El objetivo Que está en el Nos conviene Luego dice También vimos ahí A los gigantes Hijos de Anak Raza de los gigantes Y éramos nosotros A nuestro parecer Escucha esto Porque esto revela Apocalipsis 9 Éramos dice Vimos ahí También vimos ahí A los gigantes Hijos de Anak Raza de los gigantes Y éramos nosotros A nuestro parecer Como langostas Y si les parecíamos A ellos ¿Qué es? ¿Qué decía Apocalipsis 9? El rey de las langostas Abadón y Apolión Esos seres sobrenaturales Que salieron del infierno Satanás quiere convencerle A usted Que usted es una De las langostas Lo convenció Los diez espías Para irse al infierno Tuvieron que aceptar Que son langostas Cuando ellos eran Los soldados de Dios Pero aceptaron ser langostas Y las langostas Son el ejército De Abadón y Apolión Son el ejército Del destructor Y ellos están hablando Con su propia boca Somos langostas Por eso cuando usted dice Si hermano Es que yo soy débil Esa es una langosta Porque ellos Esos demonios No pudieron permanecer Fieles a Dios Esos eran ángeles Que perdieron su lealtad Y su fidelidad a Dios Traicionaron a su Dios Y cuando vienen a escena Ellos piensan Que no pueden dejar De traicionar a Dios Cuando entran a la persona Producen ese pensamiento Para arruinar nuestra tierra Entonces dijeron Nosotros somos como langostas Hoy día decir lo mismo Si es que yo soy borracho Si es que yo soy colérico Si es que no sé Yo siempre soy negativo Es que yo soy débil Si Es que yo no puedo hacer esto Es que yo no lo otro En otras palabras Es que soy una langosta Soy el ejército del dragón Soy el ejército De Abadón y Apolión Soy el ejército Del líder destructor Y ellos tienen un destino Si Ellos hablaron Somos langostas Puede ir a Apocalipsis ¿Qué es? Era el rey de las langostas ¿Cuál era el objetivo De estas langostas? Atormentar al hombre Hombres que deseaban La muerte Y la muerte huía de ellos ¿Qué? Son unciones Que usted deseara Mejor nunca haber conocido La palabra Porque cada vez que escuchaba O leía Le atormentaba Pero no era la persona ¿Se da cuenta? ¿Quién era la langosta? Eran los demonios Pero ahora Tanto han aceptado Y han admirado Han admirado al cananeo Que por eso Por esa admiración Esos diablos entraron Y dijeron Somos langostas Así dice Observe Vimos ayer los gigantes Raza de los gigantes Y éramos a nosotros A nuestro parecer Como langostas Así les parecíamos a ellos Ellos dicen Que somos langostas Y de verdad Que si tienen razón ¿Se da cuenta? Lo que dicen Dando credibilidad A lo que dice el cananeo Este mundo hoy Es el mundo del cananeo En la espera natural Y también Eso es para mostrar Que dentro de nosotros Es la misma realidad Porque el mismo paralelo Que pasa con la tierra Pasa con cada persona Entonces encontramos Gente muy respetuosa Para el pecado Encontramos gente Muy respetuosa Para las cosas erradas Encontramos gente Muy respetuosa A lo que dice el cananeo A lo que dice La gente sin Dios A lo que dice El soberbio Encontramos gente Que considera Para ellos Tiene mucho valor Y lo que dicen ellos Así es Y tienen poco Poco En su pensamiento En su lenguaje ¿Ve? En sus acciones Lo que dice Dios Dice la Biblia Que predicaron De estas cosas Y el capítulo 14 Dice entonces ¿Qué es? Esto cambió La atmósfera De todo el pueblo Nosotros eran Los diez predicadores ¿Qué pasó? Entonces toda la congregación Gritó y dio voces Y el pueblo lloró Toda aquella noche El pueblo lloró Cuando les hablaban De poseer la tierra Lloraban Cuando les hablaban De perfección De victoria Lloraban ¿Les gustaba la predicación? Si tiene razón Somos langostas Tiene razón Somos derrotados Si cayendo Y levantando Hoy día estamos viendo Pues de repente Mañana fallamos Cuando les hablaron De no hay opción De ser derrotados Cozú y Caleb Hablaron No hay opción De ser vencidos No hay opción De que seamos Menos que ellos Somos más que ellos Y podemos vencerlos No les parecía Posible creer eso Y hoy día Encontramos una debilidad Tanta en la fe Tanto respeto Y honra al pecado Tanta comprensión Con Sodom y Gomorra Tanta comprensión Con la inmoralidad Tanta comprensión Con la religión diabólica De Babilonia Con la religión tibia Con jóvenes Y que el mundo se mete Tanto respeto Que hay que traerle Los deportes a la iglesia Porque tanto tienen Deseo la gente De toda cosa mundana Hay que traer el mundo A la iglesia Sus piñatitas a la iglesia Sus juguetitos a la iglesia Sus caramelitos a la iglesia Cuando ellos necesitan El abrir de los siete sellos Las verdades de redención El tiempo corre Los días se están pasando Nuestra jornada en la tierra Se está acabando Por eso dijo Este ejército de langostas Que salió Ellos son las langostas Pero le convencen Tú eres langosta Tú eres langosta La langosta lo repitió a ellos Al final dijeron Si tienes razón Soy langosta Tú no puedes vencer Eso es lo que el diablo es Él no tiene Él no tiene posibilidad De vencer Si Le dijo a Eva Vaya nomás Igual Dios No puedes morir Eva aceptó eso Y donde está el mundo Entonces ellos dijeron Lloraron Es el efecto De esta predicación De los diez espías Y se quejaron Contra Moisés Y contra Aarón Todos los hijos de Israel Y toda la multitud Ojalá muriéramos En la tierra de Egipto O en este desierto Ojalá muriéramos ¿Se da cuenta? Están deseando ¿Qué? La muerte ¿Qué desean en Apocalipsis 9? Pues vuelva a leer ¿Se da cuenta del paralelo? Apocalipsis 9 Dice la Biblia Cuando estas langostas salen Contamina la atmósfera Y dice el versículo 3 Y del humo salieron Langostas Sobre la tierra Se les dio poder Como tienen poder Los eclopiones Y dice el versículo 6 Y en aquello día Los hombres buscarán La muerte Y no la irán Anseñarán morir La muerte Y huirá de ellos ¿Se da cuenta? Ojalá muriéramos Exactamente Apocalipsis 9 Dice los hombres Buscando la muerte ¿Por qué? Porque estos espíritus Vienen a bombardearlo a usted Dentro de usted No son visibles Dentro de usted Es en el mundo De su pensamiento Vienen a convencerlo Y todos los días A decirle ¿Te acuerdas que un día Te derrotó el cigarro? Y dice ¿Qué? Ni te acerques A una tienda de cigarro Ya ¿Sí? Como dijo uno No hermano Yo no miro Porque le dijeron Para reunirse A ver tal vez Un culto No dijo Yo miro una pantalla Y un día casi me vuelvo loco Por eso me desapareció El celular todo ¿Sí? ¿Y qué cree? Que evitando Evitando el celular O evitando una pantalla Eso está dentro Jesús dijo El pecado está dentro Las cosas cerradas Están adentro Y no tiene por qué Quedarse ahí Usted tiene que decidirse Libre Pero esos espíritus Trabajan a su mente Haciéndole creer Que usted es un derrotado Que una vez fue vencido Y seguirá siendo vencido Como el elefante Trabajan con la memoria El elefante es pequeñito Lo atan a una estaca Y el elefante jala Y no puede ¿Sí? Después de un tiempo Lo dejan ahí Hasta que se acostumbra Mira la estaca Y sabe No puedo con esa Cuando crece Él ve tal vez Un súper árbol Plantado por ahí Un poste De un golpe Lo hace volar lejos Pero cuando mira la estaca Rápido se acuerda Eso me derrotó Una vez Y me seguirá derrotando Es verdad Es mentira No lo puede derrotar Y a esa estaca Pero en su mente Trabaja ese pensamiento Que si algo Lo derrotó una vez Lo seguirá derrotando Cuando el aguilucho Despertó a su realidad ¿Usted cree Que lo podrá Volver a pegar Un pollito? Abusaban Cuando le daban De picotazo Lo hacían llorar Tal vez al aguilucho Pero una vez Que despertó Y se dio cuenta Que era águil ¿Usted cree Que volverá El pollito A pegarlo otra vez? A darle su paliza? Ese es el diablo Una pequeña gallinita ¿Sí? Un pollito Que ha perdido Toda su gloria Una vez que usted despierta ¿Usted cree Que puede ir Contra él? Absolutamente no Por eso Pablo dijo Yo estoy seguro Que no hay cosa creada Ni lo alto Ni lo profundo Nada creado Ni ángel Ni principado Ni potestades No hay nada Que nos pueda apartar Del amor de Dios De Cristo Jesús No hay nada ¿Por qué? Porque ellos despertaron A creerle a Dios Antes que a las cosas Que los ojos declaran ¿A qué puede repetirme? Todos pueden decirme Ve usted Que voy a ser derrotado ¿Pero qué me dice Dios? Depende La palabra De quien estamos tomando A quien le estamos dando Crédito Dentro de nosotros Allí iremos Por eso es importante Mirar la escritura Hermano no pienses Que algún día vas a fallar Muéstrame en la Biblia Que la Biblia Profetiza eso Si dice la Biblia Yo creo Si Hermano nadie podemos ser perfectos Muéstrame en la Biblia Que Dios nos llamó A perfección Entonces creo Porque he decidido No creer Lo que la Biblia No declara ¿Acaso no dijo Jesús Satanás es mentiroso Y padre de mentira? ¿Cómo podemos dar crédito A la mentira? No supuestamente En Jerusalén Ciudad de la verdad Ahí no hay mentira Entonces dice Que cuando salió Este ejército Los hombres buscaban La muerte Exactamente allá Lo mismo En Números 14 ¿Cómo la muerte? ¿Cómo vino a escena? Porque vinieron predicadores Predicadores que hicieron Publicidad Hablaron cosas tremendas Del enemigo ¿De qué manera Contaminaron la atmósfera? Tal vez el predicador Por eso se da cuenta Que pasa al púlpito Muchos predicadores Y Satanás ha hecho Una gran obra Pasando al púlpito Muchos predicadores Hermano yo era drogadicto Yo era esto Yo era lo otro Yo era delincuente Yo era ladrón ¿Sí? De esa manera Hace publicidad A lo errado El diablo le dice ¿Ves? No es tan malo Ser ladrón Mira ¿Dónde puedes terminar En el púlpito? No es tan malo Ser secuestrador Mira dónde puedes terminar Ah no es tan malo ¿No? El de Satanás Busca hacer publicidad Y a mostrar Que no es tan malo El mundo de él No es tan malo Hablar de él Pero estos hicieron Publicidad A lo errado Y cuando hicieron Ese tipo de publicidad Observe lo que les pasó En Números 14 Dijeron Ojalá muriéramos Dios nos trae aquí Dice para que seamos Presa Del enemigo Dice el versículo 4 Dicían uno al otro Dicenemos un capitán Y volvámonos a Egipto ¿Qué desean? No capitanes Que los lleven Hacia adelante Sino que los hagan Regresar Un capitán Que ya no sea Tan fanático Que nos vuelva Igual Que traiga De regreso La vida antigua Si Entonces Dice la Biblia Versículo 6 Josué hijo de Yefone Hijo de Nun Josué hijo de Nun Y Caleb hijo de Yefone Que eran de los que Habían subido Reconocer la tierra Rompieron sus vestidos Y hablaron a toda La congregación De los hijos de Israel Diciendo La tierra por donde Pasamos para reconocerla Es tierra En gran manera buena ¿Se dan cuenta El lenguaje De ellos? ¿Qué más dice? Si Jehová Se agradara de nosotros Él nos meterá En esa tierra Él nos llevará A esa tierra Y nos la entregará Tierra que fluye Leche y miel Por tanto No se rebeldes Contra Jehová Ni temáis al pueblo De esta tierra No temáis al pueblo De esta tierra Es lo mismo hermano Mira lo que hace La inmoralidad Mira lo que hace El cigarro Mira lo que hace La droga Mira lo que hace El desnudismo Mira lo que hace La perversión Mira lo que hace La política Mira lo que hace La delincuencia Mira lo que hace El cigarro El alcohol ¿Si? ¿Temerlo? ¿Asustarse de eso? Hay alguien que debemos temer Es a Jesucristo Es a Jesucristo ¿Se da cuenta Cuando por ahí va Tal vez un muchacho Va caminando tal vez Por ahí de pronto Ve allá que vienen Como 20 pandilleros Con cuchillos Y todo por el estilo Él se asusta Y corre Pero que tal Si ese muchacho Tuviera Ve usted Un lanzagranadas O un avión de guerra Y vienen con sus cuchillitos Ese muchacho sabe Tal vez soy flaquito Tal vez ellos son 50 Yo soy uno Fuerza físicamente No tengo fuerza Pero tengo algo Que puede acabar con ellos No hay por qué temer Porque tengo un avión De guerra ¿Si? Tengo un lanzagranado No hay por qué temer Porque por lo que tengo Igual es ¿Por qué tememos? Porque somos mejores Que alguien No ¿Por qué? ¿Por qué no tememos? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado Un poder más grande Que cualquier poder Esa es su palabra El diablo puede venir Con cualquier cosa Pero Dios nos ha dado El poder más grande Es su palabra Entonces dice Josué No seas rebeldes Contra Jehová Ni le temas a ese pueblo De esta tierra Porque nosotros Los comeremos como pan Su amparo Se ha apartado de ellos Nosotros Con nosotros está Jehová No los temáis Toda la multitud Habló de apedrearlos ¿Se se cuenta esa unción? Eran del mismo mensaje Estaban bajo el mismo Moisés Pero hablar de victoria En ese día era malo Hablar de ser invencible Era malo Hablar de no caer En ese día era malo Provocaba ira ¿Sí? Hablar de avanzar En ese día Causaba molestia Hablar de ser victorioso Eso provocaba odio Esa es la batalla final ¿Dónde? En el mismo mundo Del mensaje Porque hay unciones Que entrarán Para atraer A escena de usted Y convencerle A la gente Que son langostas ¿Sí? Que son gente Propensa a fallar Propensa a caer Entonces Dice la Biblia Avancemos un poquito El versículo 26 Jehová habló a Moisés Y a Aralón diciendo ¿Hasta cuándo oiré Esta depravada multitud Que murmura contra mí? Y las creas De los hijos de Israel Que de mí se quejan Diles vivo yo Dice Jehová Que según habéis hablado A mis oídos Así haré con vosotros yo ¿Sabe que va a tomar lugar En esta hora? Lo que usted habla Si usted habla hermano Negativamente Eso va a sucederle A su vida Porque cuando usted habla Eso es porque Está pensando en ello Y luego Está deseando Escondidamente eso Porque de lo que Abunda en el corazón Habla la boca Y Dios ha dado Un decreto Que depende De aquello De lo que usted está hablando De aquello De lo que usted está pensando Piensa tal vez Que podría fallar Ahí va a terminar Hay que lavarse Nuestro pensamiento Hay que lavarse Nuestro entendimiento Y hay que lavar Nuestro lenguaje Hay que saber Cómo hablar Si Como ellos han hablado Eso Diles Que según habéis hablado A mis oídos Así haré con vosotros En este desierto Caerá vuestros cuerpos Todo el número De los que fueron contados De 20 años arriba Ellos han murmurado Contra mí No entraréis A la tierra Por la cual Hacé mi mano Y juré que las daría Dice Exceptando Caleb Hijo de Jehová Y José Hijo de No Dos van Los demás no ¿Por qué? Por lo que hablaron ¿Qué es? Rápidamente Volvemos A Apocalipsis Capítulo 9 Entonces vemos ¿Se da cuenta? ¿Cómo es? Traer a escena Una atmósfera Una atmósfera Apartada De la palabra De Dios Para traerse En un lenguaje Diferente A la promesa Diferente A la palabra De Dios De esa manera Ellos terminarían La vida cristiana Siendo atormentados La vida cristiana Ya no sería gozo La vida cristiana Sería una presión La vida cristiana Caminarían de miedo De temor Y serían enfocados En iglesia En hombres Si Y no en la palabra De Dios ¿Por qué? Porque ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es que Dios Tenía un mensaje? ¿Y por qué dejaron Que se infiltre Otro mensaje? ¿Qué pasó? Cuando mezclaron El mensaje de Moisés Con el mensaje De los diez espías ¿De dónde lo recibieron Los diez espías? Dijeron Ellos dicen Que somos langostas Y si ahora Tienen razón Así parecíamos Si Cuando nosotros Infiltramos al mensaje El lenguaje mundano Si Y empezamos a hacer llorar A la gente En vez Piénselo Una predica Que toda la gente lloró Oh Qué terrible Oh hermano Qué cosas Que nos ha tocado vivir El tiempo más difícil El tiempo más pecaminoso El tiempo más terrible Si Eso es lo que el diablo dice Pero ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Que nos ha tocado El tiempo más sublime Más glorioso El tiempo de rapto Aleluya Pero ¿Qué pasó? ¿Cómo viene la escena Estas cosas? Si usted vigila ahí ¿Qué sucedió? Dejaron En el mundo espiritual El mensaje de Moisés Y ahora venía Otro mensaje Los predicadores Que eran de Moisés Que deberían No cambiar El enfoque de Moisés Pero dejaron Que se infiltren Lo que decían Los cananeos Y eran predicadores De mensaje Pero su inspiración No era Moisés Su inspiración Era el cananeo Oh como inspira El mundo A los predicadores De hoy Como inspira El Papa Como inspira Roma Como inspira El pecado Para pararse En el púlpito Y hablar de eso Aquello de lo que usted Habla Ese está en su corazón Aleluya Como tomó lugar Esas cosas Rápidamente Estamos leyendo ayer El mensaje El poder de Dios Para transformar Como Satanás Se ha logrado Trabajar Para atraer El mundo A esta condición Y usted va a verlo Aquí Bueno estamos Un poco sobre la hora Pero vamos a ver Un poquito Nada más Decía aquí El párrafo 137 El párrafo 137 Como el veneno Ha afectado A las iglesias Ha afectado A la tierra hoy día El veneno Que Satanás Puso en las simientes En las semillas Ha hecho Huecos en ella Y ha causado Que se deformen Está penetrando En el corazón De las iglesias Y en los corazones De la gente Todo eso es ciencia Y ciencia Hasta que ha llegado Al punto Donde la raza humana Por haber sido mezclada Creo que cada simiente Debería dar conforme A su género Pero la raza humana Y las plantas Y todo ha sido mezclado ¿Qué pasó? Mezclaron el mensaje De Moisés Oh hermanos No deberían haber recibido Otro mensaje Deberían haber dicho Tú espía ¿Cómo predicas? A ver Muéstrame que Moisés Enfoca al cananeo De la manera Que tú le enfocas ¿Sí? Entonces dice Mezclaron las simientes Todo ha sido mezclado La vida humana Y las plantas Han sido mezcladas Y nos ha traído Al lugar en que Comer nuestro alimento Proveniente de la tierra Ha hecho híbrido A nuestros cuerpos ¿Cómo ha sido Trabajado hoy día? ¿De qué manera? ¿Se da cuenta? Para poder pervertir La gente Para poder cambiar La gente Satanás sabe Que si la gente Se quedara Con lo que Dios Les ha dado Jamás Él tendría Una opción De hacerlos Incrédulos De derrotarlos Para ello Satanás tiene que Separarlos A la gente En el mundo visible Y en el invisible De lo que Dios Ha creado Por eso que en este día Se ha trabajado Arduamente En hibridar Cada planta Cada verdura Cada fruta Cada animal Porque a través Porque ¿Cómo vino La caída? Exactamente en Génesis Vino porque se hibridó Una especie con otra El mundo del animal Con el mundo De los humanos Y vino a escena El primer híbrido Fue Caín Caín fue el resultado De una unión falsa Y trajo a escena La muerte Este poder destructor ¿Cómo va a operar De esta manera? Hemos llegado Dice nosotros a eso A tal punto Que comer nuestro alimento Que proviene de la tierra Eso ha hecho Híbrido Nuestros cuerpos Ha puesto nuestra mente Dice nuestros cuerpos Están decayendo Desde los 20 años O 25 años de edad Debido a la degeneración De las células Por las comidas híbridas Rápidamente Usted ve a un niño De 8 años Y aparece de 15 Porque sus células Son tan aceleradas Por el alimento híbrido Que rápido Se vuelve más hábil Más astuto Y todo por el estilo Pero se envejece Más rápido Pero si eso fuera Todo bien No habría problema Tal vez Lo único terrible Que rápido Moriría más rápido Pero eso es Con un objetivo Eso es con un objetivo ¿Para qué? Dice Si nuestros cuerpos Han sido degenerados Por la comida híbrida ¿Acaso también No han degenerado Las células cerebrales? ¿Se da cuenta? Por eso Por eso cuando Desde la segunda guerra mundial De ahí en adelante El hombre empezó A trabajar arduamente En hibridar alimentos Él no sabe Él no entiende Pero hay algo Que los jala Ya no quieren Una gallina criolla No Su sabor es muy fuerte Si Ya no quieren Ve usted Ya no quieren Nada original Ahora todo híbrido Es más suave Pero es mortal No solo trae enfermedades Pero ¿sabe qué? Malogra el mundo De su pensamiento Nunca pudo haber entrado Ve usted Ninguna inmoralidad Nunca pudo haber entrado Ninguna adicción A ningún vicio Si no fuera Porque primero Se estableció en la tierra La alimentación híbrida Satanás trabajó Con el alimento Dice ¿Qué produce ese alimento? Degenera sus células De su cerebro Por eso Por causa del alimento híbrido Dice Ricardito corre En su carro Con velocidad De alta potencia Por aquí Por las calles Mientras que Ricardita Y él Visita Y todas ellas Como lo nombraríamos Andan aquí por las calles Desnudas Delante de la gente ¿Usted cree Que una mujer Tendría Tendría Ve usted Del anhelo El deseo De vestirse Semidesnuda La única cosa Para que logre Entrar a ese mundo Y ese gusto Es por alimentación híbrida La alimentación híbrida Tienen tanto efecto En su pensar Y en su gusto Y en su desear Y en su expectativa Que ahora De ahí en adelante Van a jalar A todo lo errado ¿Sabe por qué? Porque lo híbrido ¿Ve usted? Trae escena a la muerte Cruce un Una yegua Con un burro Viene siendo un mulo Haga que el mulo Vuelva a reproducirse Ya no puede Ahí termina la vida Haga Un maíz híbrido Y siémbrelo Ya no hay vida Ya no se reproduce Por eso hoy Usted siembra Tiene que ir a comprar Las semillas Quiere sembrar Ya no puede sacar Semillas de su cosecha No puede Tiene que ir a comprarlo De nuevo ¿Por qué? La muerte cabalga En forma de alimento ¿Sí? Todo Satanás ha metido A través de sus científicos La mano En el mundo De aves En el mundo De ganado En el mundo De cada árbol De cada fruta De cada ¿Por qué? Para el poder Destruir al ser humano La única manera Es por alimentación Tanto en lo natural Como en lo espiritual Porque como vino La caída Cuando Eva Tomó su fruta Y comió Vio agradable A los ojos Con ese árbol Para alcanzar La sabiduría Ese árbol Tomó de su fruta Y comió Por alimento Por eso Jesús dijo El hombre que vivirá Es aquel que come Mi carne Y bebe mi sangre Por alimento Vendrá la vida Entonces Permíteme leer Rápidamente aquí El mensaje La edad de Smirna De la predicación De las siete edades Del 6 de diciembre De 1960 La edad de Smirna El párrafo 60 Por eso es Si nosotros Se da cuenta Hoy día Usted no examina Piensa que no es nada malo ¿Por qué el mundo Está como está? No es la gente mala Es que la gente En su cerebro Está cambiando La manera normal De un ser humano La manera normal De vestirse La manera normal Ve usted de actuar De comportarse Todo eso está cambiando Y todo eso Vino a escena Por el alimento Por eso Que en los días de Jubal Y en los días de Jabal El mundo De grandes granjas De ganado Y de grandes Ve usted Mundo de siembras De supermercados Era el mundo De hibridar alimentos Por esa hibridación De alimentos En los días de Noé Vino a escena Toda la inmoralidad Toda la corrupción Donde yo ya no soporto Lo mismo hoy Por eso Por eso Jesús dijo Comerán Un día llegará el día Donde comerán Cosas mortíferas Pero sabe Dijo Pablo Por la oración Eso será limpiado Y no morirán Porque usted ya no encuentra Cosas originales En el mercado Todos son alimentos Transgénicos Que parecen lentejas Pero no son lentejas Que parecen galletas Pero no son galletas Si Que parecen Un chiquito Prendan los chiquitos Los doritos Prendanlo Usted va a darse cuenta Que no es alimento Va a darse cuenta Como se enciende todo Si Todo es una mentira Pero todo eso Tiene un objetivo Eso está en la tierra En el mundo invisible El ser humano Que trabaja En el mundo De laboratorios Químicos Y todo Solo recibe Una unción Oye algo Ah mira Tengo una fórmula Para hacer esto Pero ellos no entienden Que la muerte Está cabalgando Por eso se necesitaba El abrir De los siete sellos El poder destructor En escena Mire el mensaje La idea de Smith En la párrafa 60 Así como la hibridación Otra vez Dejen Dejen a la vaca en paz Dejen al cabello en paz Dejen los alimentos En paz Pero la ciencia Trabaja con ello Y dice Y aquí en la revista Selecciones Que es una de las revistas Más famosas de Estados Unidos Publicaron un artículo Dice Porque ellos están Hibridando los alimentos Están trabajando Con las gallinas ¿Se da cuenta Que a esa gallina Lo inyectan Para que ponga Hasta dos huevos diario? ¿Sí? Y luego cuando ya No tiene nada Lo venden Puro químicos ¿Se da cuenta? Eso no es normal Eso tiene resultados En la gente Y vamos a mostrar Estas cosas ¿Por qué? Dice Trabaja con la gallina A tal grado Que ni siquiera Ella tiene patas O alas ¿Ve? Y pone Hasta morir Y ella solo Puede vivir Un año Y la carne Está tan blandita Que uno casi No se la puede comer Y la gente Se la come Pero eso está Pervirtiendo A la gente ¿Ustedes saben? Dicen que los homosexuales Aumentaron como 40% En Estados Unidos Durante este año Esos son los datos Que dieron ¿Sabe usted que la ciencia Afirma que las mujeres Están volviendo Más anchas de los hombros Y más estrechas De las caderas Y los hombres Están volviendo Más estrechos De los hombros Y más anchas De las caderas Están comiendo Una simiente Un alimento pervertido Están comiendo Cosas pervertidas Sus cuerpos Fueron hechos Para fortalecerse De lo natural Los cuerpos Cuando Dios lo creó Lo creó Y lo creó Y dijo Puedes comer de esto Cuando sacó a Noé Y a sus hijos Le dijo Todo les doy Para comer Lo que el creó Pero cuando Estos seres Han salido Del infierno Saben Para poder Destruir al ser humano Hay que lograr Que el mismo Coma lo que Lo va a destruir Si quieren Dice pervertir A la gente Pervertir a las mujeres Pervertir a los hombres Aún ¿Ve usted? En lo físico En su cuerpo Es por alimentos híbridos Cuando ellos dijeron El homosexualismo Aumentó Y la ciencia La misma afirma Que los hombres Más anchos De las caderas Y la mujer Más ancha De los hombros Todo eso Porque están comiendo De una simiente Pervertida Están comiendo Cosas pervertidas Pero su cuerpo Fueron hechos Para fortalecerse De lo natural ¿Y qué están haciendo? Eso está cambiando Aún el curso natural De hombres y de mujeres Hasta que Joligo Aún nuestro gobierno Y todo está lleno De pervertidos ¿Qué está haciendo él? Lo están Trayendo sobre sí mismos Por su propio árbol De la ciencia Y matándose A sí mismos ¿Se da cuenta? Para que el hombre Sea destruido Para que el hombre Se vaya al mundo Del lago de fuego Tiene que él Gustarle Y actuar Completamente Contrario al plan Para el cual Dios le creó Al hombre Tiene que actuar Diferente a hombre Y la mujer Tiene que actuar Diferente Ve usted A mujer Satanás No lo puede hacer Si el hombre Se alimentara De lo que Dios dejó Porque lo que Dios dejó No lo hace daño Y Satanás No lo sabe ¿Por qué cree Que antes de la Primera guerra mundial No había el mundo De los híbridos? No había el mundo De la alimentación híbrida No había el mundo De la granja De todas esas cosas ¿Se da cuenta? No había delincuencia juvenil ¿Sí? No había perversión No había inmoralidad Todas esas cosas Para que tomen lugar Satanás tuvo que trabajar Con los científicos Para traer escena A la alimentación híbrida Porque Satanás Sabe el cuerpo suyo No está diseñado para eso Entonces que hace Le pone nervioso Tal vez dice Tiene que estar a la casa A las 5 de la tarde Y todavía son las 10 de la mañana Pero 200 kilómetros por hora Corre sin necesidad ¿Por qué? Porque no puede Está nervioso Por la alimentación Lo deja tranquilo Y cuando más y más Se alimenta de ello Termina gustándole Lo opuesto A lo que Dios Lo creó ¿Se da cuenta? Por eso cuando usted Entiende estas cosas Usted va a entender Ahora a la hora De alimentarse Y usted va a orar Con sinceridad Por su hermano Por eso que tú dijo Comerán cosas mortíferas Pero no les hará daño A ellos No tendrá efecto En ellos ¿Sí? Porque ese es el medio Que Dios nos dio Para evitar Este ataque de la muerte ¿Qué? Dice Regresen al principio Dejen la naturaleza en paz Dejen a Dios en paz Mantengan a la iglesia En el Espíritu Santo Aparte de todos Estos obispos Papas Toda clase de doctrinas Regresen donde empezamos ¿Ve? Él diría en el principio No soy así Dios dijo Jesús dijo en el principio No era así ¿Ve? Vuelvan al principio Hermanos Desde que entró el pecado Fue por cruzar especies Fue por mezclar Dos especies La especie del mundo De la serpiente Con la especie de los humanos Resultado Caín Un híbrido Que no podía adorar bien Un híbrido Que no le gustaba La palabra de Dios Dice la Biblia Abel con su cordero Caín no quiere saber nada Con el cordero Cuando nosotros En lo natural Mezclamos La palabra de Dios Con nuestra explicación La palabra de Dios Con nuestras ideas Eso es un híbrido Y sabe Cuando usted Escuche la predicación Híbrida Dentro de usted Empezará a producirse Los deseos Como los 10 espías Cuando los 10 espías Predicaron Esa predicación Que la inspiración Lo recibieron De los cananeos Que produjo En el pueblo Produjo cobardía Para lo correcto Produjo lloro Y lamento Y tristeza Para avanzar En lo que Dios Les había dicho avanzar Y produjo deseos Para volver Al mundo terrible Donde habían salido Al mundo de esclavos Deseaban allá Y deseaban morir Que produjo eso En lo espiritual Empezaron a comer Porque por la predicación Usted también come Empezaron a comer Unos que mezclaron El mensaje de Moisés Dijeron La tierra es buena Si ellos hubiesen dicho Esa tierra Ni sabemos que existe No sabemos Si es buena o mala Esa tierra Para nosotros no existe Si no hubiesen mezclado El mensaje Si solo hubiese sido mentira No hubiese causado Ese efecto Pero el éxito de Satanás Es tomar La Biblia Y mezclarlo Cuando usted lo mezcla Trae el mismo resultado Que trae el alimento natural Trae el mismo resultado En lo espiritual Uno se llama cristiano Y vive una vida Provertida Deseándolo errado Pensando en lo errado Y actuando en lo errado ¿Qué es? Satanás liderando Ese ejército de langostas Ese poder destructor ¿Para qué? Para mezclar especies Para mezclar mundo Con cristianismo Para mezclar la palabra De Dios Con la idea del hombre Para mezclar objetivos De Dios Con el objetivo De usted Del cananeo ¿Qué trajo a escena? La muerte Solamente Voy a leer eso Un poquito más Definitivamente Ya estamos Bastante avanzados Nada más voy a leerlo Esto y yo permite Continuamos mañana Ese es el mensaje Hay una sola Manera provista Por Dios Para este día Hay una sola manera Provista por Dios Para este día 6 de febrero Del 64 6 de febrero Del 64 Para mostrar Que Él nunca cambia Dice Parrafo 19 ¿Sí? Parrafo 19 Para mostrar Que Él nunca cambia Dios nunca cambia En Génesis 1 Dios dijo Cada simiente Produzca según su género Cada simiente Produzca según su género Allí mismo Allí llegamos a algo Que deja fuera de combate A todos los evolucionistas Usted no puede cruzar Las cosas otra vez Si usted toma un caballo O el burro Y lo cruza Entonces con la yegua Tiene una mula Pero una mula Ya no puede cruzarse Otra vez Y obtener otra mula Ahí mismo termina ¿Por qué cree Que el cristianismo No avanza? ¿Por qué cree Que se estanca? Cuando tomamos La palabra de Dios Y también tomamos El concepto del mundo O lo que dice El político O lo que dice El religioso O lo que dice El error más grande Se da cuenta Es mezclar Las cosas Porque eso trae Escena a hibridación Y la hibridación Trae escena a la muerte La muerte entra Por hibridación La muerte entra Por mezcla ¿Sí? Entonces Ya no puede traer Otra mula Ahí termina Cada simiente Según su género Ellos pueden hacer Un cruce Pero vuelve A cambiarse de nuevo Muestra que No evoluciona De esa manera De esa manera No avanza más La vida No señor Hasta ahí llega Usted puede cruzar La espinaca Con otra cosa Y producir Un repollo rizado Pero ya no puede Volver a cruzar Ese repollo No señor Usted puede producir El maíz híbrido Pero si vuelve Pero si vuelve a sembrar Este maíz híbrido Una vez más Usted no obtiene Nada Usted tiene que Volver a cruzarlos Cada vez Porque Dios dijo Que cada simiente Produzca Según su género Y ahora Al hibridar Las cosas Miren lo que El mundo Se ha metido Hoy día Yo estaba Leendo un artículo De la revista Selecciones Que decía Y aquí a 20 años Las mujeres Ya no podrán Tal vez tener bebés Ellas están comiendo Comida híbrida La cosa es Que ellos Han hibridado Lo han hibridado Pero esa no es La manera Como fue hecho El ser humano Para comer Esa clase de alimentos No fue hecho Por eso recuerde Cuando empezamos A probar De lo híbrido Dentro de usted El cerebro Todo se malogra Porque el hombre Fue creado Para que se alimente De lo que Dios creó La creación Y el ser humano De usted Están en unidad Antes que usted Pruebe cualquier cosa Híbrida Cualquier cosa errada Todas las cosas Que Dios creó Van a tener efecto En usted Pero una vez Que usted prueba Lo híbrido Ya no le gustará Las cosas Que Dios creó Ya no le gustará Dele a usted Un poco de trigo Un poco de habas Un poco de garbanzos Un poco de De las cosas Que todavía Tal vez se mantienen Un poco originales Usted va a preferir El pollo frito Va a preferir La hamburguesa Las salchichas Y todas las cosas Que el hombre Lo ha colocado Con tanto químico ¿Se da cuenta? Y cosas para preservar Su estado Son cosas químicas Su gusto Pero ¿Por qué nos gustan Esas cosas Si no debería gustarnos? Si fuimos creados Para que nos gusten Las cosas Que Dios creó Cuando nosotros Salmoreamos lo híbrido Eso tiene tanto efecto Que malogra el cerebro Para que de ahí en adelante Lo que nos va a traer Muerte nos gusta Dele a usted Un jugo Una limonada Al niño No Él quiere una gaseosa Él quiere una Coca-Cola Él quiere Pues cien veces a uno Si usted lo dé a elegir Cien veces la gaseosa Que la limonada Si O el jugo de naranja Todas esas cosas Así es Así estamos ¿Por qué? Probamos de lo híbrido Y lo híbrido Completamente Malogra el cerebro Y lo dirige A que le guste No es que Usted va a ser No se le obliga No le pone un arma A la cabeza Para que usted participe De las cosas Que le hacen daño A la gente le gusta Usted cree que están ahí Al drogadicto Consume droga O ¿Qué te pasa? Llora Desespera por eso Por lo que lo mata Por lo que lo destruye ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque eso afecta El cerebro Y la persona Ya no es consciente Ya no está En su mundo natural Normal Exactamente Pasa lo mismo En la esfera espiritual Cuando el cristiano Prueba De una predicación Errada Le llega adelante Se resigna Sabe que lo está Haciendo daño Sabe que está mal Que se drogue Sabe que está mal Que se embriague Sabe que está mal Que coma eso Pero sigue comiendo De eso Se vuelve adicto No puede vivir ya Sin eso Aún sabiendo Que no le ayuda En su fe Aún sabiendo Que es una religión Que no le ayuda Y ni le conviene Ni a su alma Ni a su familia Pero algo lo ata Lo que lo está matando Espiritualmente Porque es el poder Del destructor Ellos mismos Les llegó tanto A gustar La inspiración Del cananeo Que cuando Josué Habló de lo correcto Cuando Caleb Hablaron de lo correcto Los querían matar ¿Por qué? Si eran la gente Del mensaje Pero probaron Una comida mezclada Probaron una predicación De usted inspirada La tierra es buena Pero también El cananeo es fuerte Mezclaron ahí Si es cierto Dios ha dicho Que hay una promesa Y hay una tierra Si es buena Está aquí Aquí está el bruto Pero también El cananeo De ahí en adelante Eran tan débiles Tan cobardes Para lo correcto Pero tan valientes Para lo errado Así es este mundo Hable de la cosa Pero hable de asaltos De robos De pandillaje Hable de adulterio De fornicación Vaya a ver Como que no son cobardes Hable de ser Una vida cristiana Hasta les da vergüenza Me vayan a ver en la iglesia O con la Biblia O algo No Pero usted cree Que les da vergüenza Despilar allá Defendiendo la inmoralidad No Lo híbrido Nos deforma tanto Aún el mundo Del cerebro Que uno Se vuelve un soldado Para defender Aquello que nos hace daño Es el poder Del ángel Destructor Es el poder De Abadón y Apoleón Está en la tierra En esta hora Está trabajando En el mundo visible Y en el mundo invisible Mirando el paralelo Será claro Para que nosotros Al tomar el antídoto Que el mundo No tiene acceso a eso Acaso no Los médicos mismos dicen Que no coma mucho pollo No coma mucho huevo Ellos mismos ya se han dado cuenta Pero no pueden Porque si un político Quisiera cambiar las cosas Le interesara a su pueblo Lo primero Que él promocionaría La agricultura Ve usted Fuera de híbridos Todas las enfermedades Han venido por eso Por mala alimentación Se da cuenta Exactamente Lo espiritual Es lo mismo Satanás ha hibridado La doctrina Y de esa manera Trae de escena Un mundo enfermo Un mundo que está Siendo destruido Y no lo sabe Cada día La corrupción avanza Pero hay un antídoto Para eso La palabra de Dios Aleluya Gloria al Señor Vamos a parar ahí Vamos a parar ahí Y luego si os permite Continuamos mañana Vamos a parar ahí Por la hora hermanos Hermanos de Chile De Brasil Me parece que son Tres horas más Vamos a parar ahí Vamos a orar Señor amado Queremos darte gracias Por este momento Que nos has permitido Señor Fijar nuestra atención En verdades de tu palabra Por las cuales Señor Luz destella Hacia nuestro entendimiento De la realidad Del mundo En el que estamos viviendo Noé fue consciente Del mundo En el que vivía Fue consciente Señor El veredicto tuyo Con respecto a lo que La gente actuaba Decía y vivía Señor Dios Todopoderoso También Raab Era consciente De tu veredicto Era consciente Del destino De su gente Y también era consciente De la salida Para ello Dios Haznos conscientes Del día en el que vivimos Del mundo en el que vivimos Pero también De la opción Que tu gracia Nos alcanzó De poder Señor No perecer Como Raab No pereció Como Noé No pereció Como Josías No pereció Porque el libro Fue hallado Señor Gracias por todo ello Señor Confiando plenamente Que tu palabra Señor Seguirá siendo el anhelo De cada corazón Te agradecemos Porque sabemos Que no volverá vacía Sabemos que traerá Señor Fuera de amnesia Cada uno de los creyentes Traerá fuera Señor De la muerte Fuera de enfermedad Fuera Señor De esos recursos De hibridación Tanto naturales Como espirituales Hacia una real mejor vida Hacia nuestra condición En la cual hemos sido creados Y por el cual Tu has pagado El precio Señor Para ello Y por el cual Has abierto Los siete sellos Para hacernos consciente De aquello que nos has Concedido De aquello Señor A lo cual Tu nos regresas Gracias por todo ello En el nombre de Jesucristo Señor Confiando plenamente Que si hay un mañana Tu puedas Señor Moverte en nuestro medio Y abrir tu palabra Hacia cada uno De tus hijos Señor En cualquier parte De la tierra En el nombre de Jesús Muchas gracias por todo Amén Dios lo bendiga A todos Muchísimas Gracias